Buenas tardes a todos, aunque ya he hablado con casi todos antes en las salas previas y en la previa del acto. Bienvenidos al acto académico de la concesión de matrículas de honor para las asignaturas de proyectos 7 y proyectos 8. Bienvenidos a todos los estudiantes y sobre todo bienvenido al tribunal. Antes de empezar, le quiero pasar la palabra al director de departamento, al profesor Andrés Cánovas, para que nos dé la bienvenida y para iniciar formalmente el acto. Así que Andrés, cuando quieras. Sí, gracias Eva. Buenas tardes a todos y a todas y primero enhorabuena. Yo creo que el hecho solo de estar en este acto es denotativo de que habéis hecho un trabajo estupendo. Sabéis que las matrículas de honor no tienen calificación numérica, es decir, que la nota que habéis recibido por parte de vuestros profesores es la nota numérica que tenéis, que sea 9, 9,5 o 10, y que el tribunal simplemente lo que dice es matrícula de honor. Esa matrícula de honor equivale, obviamente, a un honor y a que se os exime de parte de los gastos de matrícula del próximo curso académico. A mí siempre me gusta más esta segunda parte que la primera, porque lo del honor es bastante futil, pero ahorrarte 200 pavos no está mal. Lamentablemente, y en ese mismo sentido, pues claro, el rectorado ¿qué hace? El rectorado fija un número máximo de matrículas de honor en función del número de alumnos matriculados, que es exactamente el 5%. Y por lo tanto, lamentablemente, no podemos dar todas las matrículas que nos gustaría y todas las matrículas que seguro que os merecéis y tenemos que quedarnos en ese 5%. Por lo tanto, yo sé que, porque hemos visto los trabajos, que los trabajos son excelentes, que todos y todas estaríais en esa línea de conseguir ese honor, pero cuando lleguemos a ese límite, pues el tribunal decidirá quién tiene la matrícula y quién no la tiene. Por último, creo que a pesar de las circunstancias, tanto profesores como alumnos, habéis hecho un esfuerzo descomunal. Desde luego, cuando estábamos a principios del mes de mayo, yo lo comentaba con el tribunal, ninguno creíamos que podríamos llegar a estos niveles de calidad en los trabajos. Yo les contaba que en este último mes, ya fuera de las clases, ha habido 70 profesores y profesoras implicados en la organización de todos estos eventos, de los exámenes, de las matrículas, de los másteres habilitantes. Quiero decir que el departamento en su conjunto, yo creo que ha respondido de la misma manera que habéis respondido los alumnos. Espero que no se vuelva a repetir, sinceramente, porque estamos, creo, todos agotados y que volvamos a una cierta normalidad y que, por lo tanto, sigamos haciendo las cosas muy bien, pero que el esfuerzo sea razonable. Yo creo que eso es muy importante, no estar nunca sobrepasados en esfuerzo. Por lo tanto, de salida, enhorabuena a todos y a todas, disfrutar de la fiesta que teóricamente se celebra esta tarde y nos vemos el año que viene, casi seguro para todos vosotros en Máster Habilidad. Cuando tú quieras, Eva. Muchas gracias, Andrés. Bueno, también a colación de lo que comentaba Andrés, también indicaros que el acto de hoy es un acto individual. Aunque hayáis hecho un trabajo en grupo, la presentación, la defensa de la presentación en el acto de matrículas tiene que ser individual, ¿vale? Porque así lo reza el Consejo de Departamento, como unas reglas de juego aprobadas, yo creo que en el 2017, y ya lo sabéis todos porque os lo han indicado vuestros profesores, pero bueno, lo recordamos aquí de nuevo. Y también queríamos indicaros que el acto se está grabando y se está retransmitiendo en streaming online en el canal de YouTube de la escuela para que lo sepáis y que sepáis que cuando hemos iniciado la sesión nos ha saltado un audio que dice que este acto se está grabando, por si alguno, porque ese es el descargo, digamos que ahí es donde nos cedéis los derechos de reproducción de vuestra imagen, si alguno, por lo que sea, tiene algún problema con esto, que nos mande un correo electrónico, pero que se ha hecho la consulta a la UPM, al GATE, y es totalmente, es el equivalente a la autorización que nos firmabais cuando el acto era físico, ¿vale? Para que lo tengáis todos en cuenta. Y bueno, sin más, vamos a presentarlo primero al Tribunal, que al que queremos agradecer enormemente su trabajo y la presencia, su tiempo y su presencia hoy aquí, esta tarde, que tenemos como presidente del Tribunal a Fernando Caisqueiro y como dos vocales a Néstor Montenegro y a Paula Montoya. Simplemente darles las gracias ya por anticipado, por su presencia y también agradecer al resto de organizadores, a María José Pizarro, la secretaria del departamento, a Sálvora Feliz y a Rodrigo Delso, que son junto conmigo quienes hemos estado organizando este acto y a todos los becarios del departamento, pues a Enrique Villamuelas, a Guillermo Locar y a Jesús Utrillas, que está hoy aquí con nosotros, que va a hacer, el que comparta todo, pues les agradecemos muchísimo el trabajo que han hecho hasta ahora y el que estamos haciendo ahora por la tarde. Os indico cómo vamos a proceder. Empezaremos por la asignatura Proyecto 7, veremos la unidad de Aparicio primero, después los estudiantes pertenecientes a la unidad de Ramos, después a la unidad de Sancho y después a la unidad de Soriano y después continuaremos con Proyectos 8, que empezaremos con la unidad de Aparicio, después continuaremos con la unidad de Ramos, después con la de Sancho y después con la de Soriano. El tribunal, como ya os he comentado con anterioridad, intervendrá más o menos cada final de... entre seis y ocho estudiantes. La primera intervención del tribunal va a ser después de la intervención de Miguel Sumsi, que es el último estudiante de Proyecto 7 de la unidad de Sancho, después el tribunal volverá a intervenir con sus tres miembros, después del último estudiante de la unidad de Soriano, que es José Amor, después volverá a intervenir con el último estudiante de Proyectos 8 de la unidad de Ramos, que es Daniel Álvarez, y después volverá a intervenir al final del acto, después de la presentación del último estudiante, que es Daniel Méndez, de Proyectos 8 de la unidad de Soriano. Entonces, para que sepáis más o menos, como tenéis vosotros el orden también, todos los estudiantes, para que sepáis, no os pongáis nerviosos y sepáis dónde se van a establecer los parones y las intervenciones del tribunal. Os animamos también... Esto es un acto de celebración, no me quiero extendir mucho, pero ya os lo he dicho antes, a pesar de ser un acto académico, es un acto de celebración y lo que queremos es que celebréis el hecho de poder compartir con los demás vuestro proyecto, vuestro buen trabajo hecho durante todo el cuatrimestre, que lo disfrutéis vosotros y que nos hagáis disfrutar a los demás escuchándoos contarlo. Y os animamos a todos a utilizar el chat para comentar los trabajos y demás, a pesar, también os queremos hacer partícipes de la idea de que es un acto académico y por favor os pedimos que los comentarios sean acordes a lo que es un acto académico también. Pero bueno, no ha habido ningún problema, ya también os tranquilizamos que no ha habido problemas técnicos serios en ninguna de las anteriores sesiones, con lo cual, para que estéis tranquilos. Y nada, simplemente volver a recordar el modus operandi que vamos a hacer, que es que yo os iré nombrando por vuestros nombres. Ahora mismo estáis todos silenciados en principio y os pediremos que mientras no intervengáis os mantengáis así para no entorpecer la presentación del resto de compañeros y compañeras y cuando os toque, simplemente os pedimos que os encendáis la cámara si no la tenéis encendida, activéis el micro, abráis el micro y cuando estéis preparados nos hagáis una señal así con la mano o nos lo digáis con la voz para que Jesús sepa que ya le puede dar al play. Él es el que va a compartir todo el rato pantalla, con lo cual vosotros no tenéis que preocuparos. Sin más, si queréis, le voy a dar la palabra un momento, si quiere, a Fernando, como presidente del tribunal, por si quiere daros la bienvenida y demás. Y en cuanto él termine, empezamos. Bueno, ya habéis sido dos veces bienvenidos mientras de que a la tercera a lo mejor empezáis a sospechar de que había algún plan oculto para haceros daño. Tenéis razón. Tenemos prevista alguna carnicería para acabar la tarde. Todos sabéis cómo es, ya lleváis tiempo en la escuela. Lo que ha dicho el director y Eva, pues es más que suficiente estar tranquilos. Bueno, el formato es, todo es anómalo, todo es enlatado, todo es enlatado. Tenemos que vernos como una televisión, como un especialista de diario perpetuo. Estamos más o menos entrenados a ello. Y está bien así. Lo aceptamos y está bien. Haced lo que podáis. Ahora veremos vuestros vídeos y vamos hablando después por un poco. Gracias por venir y por el esfuerzo de acuerdo, ya está. Muy bien, pues nada. Sin más, vamos a iniciar el acto, si os parece. Vamos a empezar con proyecto 7, con la unidad de aparición. Y la primera estudiante que va a intervenir y que nos va a contar su proyecto es Gael Colichet, que no sé si lo he pronunciado bien. Gael, ¿estás por aquí? Buenas tardes. Sí, perfecto. Nada, se te escucha muy bien, te vemos perfecto. Así que cuando quieras, tú nos dices. Pues está lista. En apenas 20 años, en la segunda mitad del siglo pasado, las grandes capitales españolas triplicaron su población, acogiendo a miles de personas que abandonaban el medio rural en busca de nuevas oportunidades. Moviendo con punto de partida de Puebla Frigeneda, un municipio provincia de Salamanca en estado de paulatina de su población. El primer ejercicio introductorio del curso, un proyecto de vivienda, sirvió para investigar las posibilidades de consolidación del espacio urbano con pequeñas piezas estructuradas en torno a un espacio íntimo a modo de patio. De lo individual a lo común, el segundo proyecto se plantea como mecanismo de activación para garantizar la supervivencia y dar respuesta a las necesidades de la frigenidad. Con su ubicación en las puertas del municipio, el proyecto articula dos escalas, la escala territorial, con alto valor paisajístico, y la escala local, la de sus habitantes, sus actividades y de su vida cotidiana. La propuesta materializa esta transición entre pueblo y campo y pretende restablecer la relación entre paisaje próximo y lejano. Pensado como un espacio abierto por sus espacios exteriores, sus transparencias y sus aperturas hacia el campo, el conjunto organiza una gradación y una progresión entre lo urbano y lo natural, estableciendo nuevas conexiones. La fragmentación del complejo comunitario tiene por objeto respetar y ser acorde a la escala del municipio y a la vez, generar un espacio público central, un nuevo núcleo para la vida municipal de la frigenidad. La división programática permite un funcionamiento autónomo de cada pabellón. De esta manera, el complejo comunitario puede adaptarse a la actividad y a la programación del municipio, mientras acoge nuevos servicios para equipar al pueblo. El proyecto se centra en la idea de poner en relevencia la actividad y el uso continuo y libre gracias a un generoso espacio público, capaz de favorecer las interacciones programáticas y sociales, así como de materializar la transición del pueblo al campo. Con la intención de mantener la continuidad espacial y visual y poner en valor una relación con el paisaje, los espacios cubiertos se desarrollan sobre una retícula de pilares. La estructura de acero permite una gran libertad de uso y versatilidad en los pabellones. Las cubiertas parecen una lámina en gravedad sobre los cerramientos de vidrio. Un enrejado de aluminio actúa como filtro con los que va a extenderse y dotar el conjunto de espacios exteriores en sombra. Servicios y almacenes se desarrollan en el nivel sótano, dejando el nivel público totalmente libre, sin interferencias. Los espacios interiores gozan de esta manera de una relación privilegiada con el exterior, abriéndose hacia la plaza y unándose con el valle y el campo. Muchas gracias, Gael. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a Carlos Pérez García, también de la unidad de Aparicio. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes. Perfecto, te oímos perfecto y te vemos perfecto. Así que cuando tú nos digas... Ya, cuando queráis. La nostalgia del mundo rural nos invade al evocar su recuerdo. Sin embargo, los recursos que ofrece la realidad de este entorno resultan incompatibles con la concentración demográfica que requiere el modo de vida actual. La Fregeneda, al oeste de la provincia de Salamanca, es uno de estos territorios en el olvido, donde el descenso demográfico ha dejado apenas 300 habitantes. La media edad de la población asciende a los 60 años, derivado de la carencia de medios, entre otros, formativos y laborales, que permita la repoblación rural de las nuevas generaciones. Incluso para los habitantes del propio municipio, la Fregeneda carece de un escenario urbano de calidad, con escasos espacios de congregación vecinal interrumpidos por la carretera CL 517. Metamorfosis nace bajo el concepto de educar al pueblo y crear un atractivo cultural con propósito de reactivar el municipio. En el ámbito del centro en un catálogo de espacios didácticos y productivos a través de medios telemáticos. El objeto arquitectónico está basado en una acumulación de estratos que responden ante distintas variables. La inserción en el terreno comienza con el traslado de la carretera de conexión del municipio a una vía periférica, liberando así el núcleo central. Este hecho permite que la vegetación perfore la vía principal y cree una operación de tallado de suelo que cose los vacíos urbanos, desvaneciendo el desnivel que actualmente existe y creando una concatenación de espacios públicos verdes. Esta vía perteneble de la que hablamos culmina en el proyecto que posa una estructura ligera, metálica, al que salieron una serie de cápsulas de policía que parasieran esta estructura conectadas a través de plataformas de trámites junto a elementos opacos destinados a transacciones verticales o a instalaciones del centro. Este sistema de cápsulas y plataformas móviles origina una forma de entender el espacio como un concepto necesariamente notable, donde las necesidades se transforman según el momento, y los elementos que componen el proyecto se adaptan a esta naturaleza cambiada. La envolvente se expande fuera de los límites de la construcción, lo que permite que la vegetación perfore el interior y sea un elemento más del espacio de la arquitectura. Este cerramiento está formado por una membrana transparente, de F, pensada, por una malla metálica que sujeta una estructura de soportes también metálicos. Hasta en el material plástico se adhieren elementos neumáticos que se expanden o contraen en relación con la radiación solar de cada área, continuando así con esta condición cambiante de la que hablábamos. Se logra también una permeabilidad ya sea en la planta baja libre o a través de plataformas ligeras que se expanden en la primera planta. El resultado es un organismo vivo que cuestiona el carácter perpetuo de la arquitectura pero reactiva la condición permanente para la que fue creada el pueblo, transformando el recuerdo plural en una realidad guiada. Pues muchas gracias Carlos. Gracias. Pues vamos a continuar con proyectos 7 con la unidad de Ramos y la primera estudiante que pertenece a esta unidad que es Alicia de Luis. Alicia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Pues Alicia, cuando tú nos digas. Vale, cuando queráis. Eras una vez una tierra en el noroeste de Viena, una tierra cerca del Danubio, donde el tiempo parecía haberse parado, no existía esta es la historia de un río y un arroyo, es la historia de una tierra hostil rodeada de industria y estrés, la historia de un gallo que todo lo veía, de una tierra donde crecían hierbas y hierbajos y solo algunos conocían el mundo que allí vivía, es la historia de cómo el tiempo pasa a ser tiempo medido y la historia de un paisaje en movimiento, vivo. Cómo vivir en la naturaleza se configuran cuatro capítulos diferentes, la vivienda, el prototipo, el arroyo, los infinitos recorridos y los paisajes. Partiendo de la idea de invernadero y ruina, cómo está cercamente a la naturaleza, se propone un prototipo de vivienda productiva. La casa pasa a ser no solo un espacio aislado sino parte de un sistema más amplio donde las espacios, donde las esferas entre público y privado, urbano y doméstico, tierra y suelo se diluyen. Pasa a formar parte del campo, del jardín y la naturaleza. Tres ruinas de hormigón configuran el espacio que, cubierto por unas cápsulas de vidrio, alberga el paisaje interior. Comenzamos a configurar nuestro nuevo mapa. Un arroyo rodea todo el jardín, convirtiéndose en la puerta del mismo. Es un límite que nos adentra ese nuevo mundo. Una puerta continua como elemento puntual. Los caminos conforman el recorrido lineal, el movimiento. Se crean a partir de unas piezas inspiradas en los pétalos y las hojas que naturalmente se caen y los cubren. Cada pieza evoca un tipo de planta, color y geometría, por lo tanto, dependerán de ellas. Además, estas piezas están cubiertas por un barniz que las cubren y que consiguen absorber esa luz solar durante el día para manifestarse cuando cae el sol. Y casualmente las separan 60 centímetros que es el tamaño medio de una pisada. Así, sin darnos cuenta, vamos descubriendo los paisajes que sin límite entre ellos más que la propia vegetación son el punto final de cada recorrido. Cada paisaje depende de un tipo de vegetación previamente investigada, un tipo de suelo analizado mediante un estudio de geopológico y un tipo de vida diferente dependiendo de los prototipos de otros compañeros. Aparece así un paisaje tropical de lechos donde viviendas mínimas de hormigón se sitúan linealmente como si de una ruina se tratara. Un paisaje de vegetación aromática con tres viviendas sin donadero que lo cuidan, un paisaje acuático de nenúfares, el paisaje productivo de cultivo o de frutales, un paisaje de flores silvestres con una caja en su interior que se rompe, el paisaje tropical de palmeras que dialoga con la ruina del invernadero, vivienda que anteriormente hemos contado, un paisaje holandés de tulipanes que servirá de paso de encuentro, el paisaje de pradera a la orilla del río donde haceron picnic los domingos, el paisaje de otoño del atardecer con un río situado hacia el oeste que deja ver la puesta de sol reflejada, el desértico de cactus o la rosaleda. Cuando anochece un nuevo jardín se deja ver gracias a los pavimentos que devuelven la energía robada, objetos casi invisibles reconfiguran el jardín, la vegetación desde el protagonismo, se formase un paisaje formado de paisajes, una superposición, como vivir en una nueva naturaleza. Gracias. Muy bien, Alicia, muchas gracias. Pues ahora vamos a pasar a Telmo Escapil Inchauspe. Telmo, ¿estás por ahí que te he visto antes? Estoy listo. Vale, mira, ahora te vemos, que es que no te veíamos en primer plano. Perfecto. Pues cuando tú nos digas... Vale, lo único, el vídeo no está a cero... Este proyecto es dual, explora la dicotomía entre lo urbano y lo rural. Va de la gran a la pequeña escala, del masterplan al detalle. Se desarrolla en el centro de Viena, donde dos modelos urbanos se oponen. La vieja Viena excluye naturaleza e industria, fachadas continuas y el centro de negocios, fachadas anónimas e impermeables, monofuncionalidad y opacidad. El nuevo barrio que se proyecta es una tercera forma de urbanismo. Los campos agrícolas de Donafeld aparecen como un estado de excepción, un enclave que proteger de la saturación urbana. Prolongando el eje central de Viena, se difumina hacia la periferia de lo rural a lo urbano. En su libro epónimo, Aiguille Lefeb aboga por un derecho a la ciudad que ha llevado a los modelos urbanos a la crisis. Para que la ciudad no se derrumbe, hay que entender este derecho de una forma nueva. Un agricultor, un turista, un suburbano, un ciudadano, tiene derecho a una ciudad compleja, variable, dinámica. Todos los programas de la ciudad se ven contenidos en edificios que no tocan el suelo. Se relacionan por pasarelas preservando la capacidad agrícola y el carácter del lugar. Los edificios toman la forma de barras o de torres. Así y actúan como nuevos suelos. La estructura metálica fija soporta grandes bandejas libres. Diferentes funciones vienen a ocuparlas a lo largo de las estaciones de las necesidades. Aparece una total indistinción entre ellas. Su relación es contigua y cambiante. Se basa sobre su visibilidad e inmediación. Todos los espacios son públicos hasta que se demuestre lo contrario, por uso, usufructo, posesión o dominio. Funcionan como grandes plataformas al aire libre que se pueden transformar en invernaderos de clima controlado. El sistema constructivo metálico permite la construcción de arquitecturas efímeras. Se hacen de termoarcilia, un material bruto. Los tres tamaños de ladrillo constituyen un verdadero orden arquitectónico, como las cartelas rigidizadoras que forman un ritmo de tríglicos. Las torres son señales en serie. Su ritmo vertical es creado por la sucesión de núcleos. Funcionan como un gran mueble servidor que separa o une a espacios equivalentes. Esas relaciones modifican sus cualidades y relacionan funciones y modelos de hábitat, compartido, home office, cultivo. La parcelación base de los dos modelos antagonistas campo-ciudad es excluida. La ciudad se transforma en un proceso y como consecuencia desaparecen las fachadas, elementos de sedimentación y exclusión. Una nueva economía aparece a través de la negociación de estos nuevos suelos. Las mejores características de los modelos urbano y rural se encuentran y se difuminan aquí. Muy bien, muchas gracias, Telmo. Pues vamos a continuar con Irán su victoria Marina López de Di Castillo. Sí, aquí estoy, buenas tardes. ¿Estás? Sí. Perfecto, muy bien, pues Irán, que cuando tú quieras. Cuando queráis. Se dice al bello, una dulce tensión, un relajo infinito. ¿Eres tu amor lo que estoy sintiendo? A una nube de emoción en la rendición del pensamiento. Es romántico o almibarado, una melodía inagotable. Oh, amor, escribe emocionante el romance, una historia y escoge Viena. Es perudio, es belleza. Como en Roma, se repite un capricho con delicadeza. Regresan los cánones como reinvención y como se han ido reinterpretando a lo largo de la historia, como el amor y lo romántico reiteran en el paso de los años. Es el capricho donde coinciden estos preceptos y es en Viena donde se encuentran. Marcada en su propia genética, se convierte en el escenario perfecto. Se busca colonizar Donaufeld, extender Viena. Es una oda a lo romántico. La columna, el arco y el agua conforman los caracteres que irán escribiendo el capricho. En Donaufeld, además del capricho, convivirán tres propuestas que irán creciendo librando espacio para el cultivo a gran escala. un nuevo sistema de convivencia, de vida, un hábitat que se escribe de manera casi aleatoria, pero que se adapta a las necesidades y el carácter propio de la ciudad de Viena. Pero, ¿cómo se habita el capricho? El sistema de hábitats se conformará por unas células mínimas. La columna de la que hablábamos acogerá cada servicio, de manera que una combinatoria de tres, de servicio del agua, de fuegos y de evacuación, formará la vivienda mínima. Estas columnas, como dijimos, son los caracteres con que escribir el capricho, abriendo las posibilidades de distintas viviendas en cuanto a su escala, distribución y encuentro. Los hábitats crecen en altura para acoger densidad. Es la ciudad caprichosa. Se escribe en sección como en planta, utilizando los caracteres de la columna, el arco y el agua. El agua cae sobre las bóvedas y es recogida, mientras éstas apoyan sobre las columnas que se sirven del agua. Se escribe así Donoffel, como si de un código se tratase, habitando con una ley propia. Nos adentramos en el corazón del capricho. Se compone de un esqueleto robusto, las bóvedas y columnas, que son estructura y servicio, y una piel exterior en polímero que aligera los cuerpos y transpira bien. Este esqueleto no solo sustenta, sino que recoge y canaliza el agua. Mientras las columnas son pétreas, las bóvedas pueden aligerarse y en ocasiones para dejar paso a la luz. El interior no es sino una atmósfera. Los límites se aligeran mediante finas capas de piel, cerramiento en vidrio, piel exterior en polímero y todo soportado por una fina subestructura en perfiles metálicos. Por último, el agua. No es capricho sin agua, que se canaliza en un sentido y otro para servir, desde su recogida y depuración, pasando por el riego de cultivos y en regreso al danubio donde se aprovecha su corriente. Del arco y por la columna recorre el agua para servir al capricho. Se escribe viena, columnas, arcos, agua, son letras, palabras, signos, queda escrito, viena en un capricho. Muchas gracias. Muchas gracias, Iranzu. Bueno, y por último vamos a dar paso a Blanca Raposo Sánchez de la unidad de Ramos. Blanca, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, aquí. Perfecto, Blanca, pues cuando tú nos digas, empezamos. Pues, estoy lista. Donafeld Rail System es un proyecto ubicado en Viena, más específicamente en Donafeld, área situada junto a una bifurcación del río Danubio. Donafeld Rail System surge a partir de la voluntad de generar, incentivar e impulsar los distintos aspectos de la vida productiva, comunitaria y turística, a través del desarrollo de una infraestructura soporte que albergue que albergue todo el programa necesario para su funcionalidad. ¿Pueden las arquitecturas residenciales fomentar cotidianidades de experimentación e innovación productiva, así como nuevas formas de intercambio, construcción social y organización de lo común? El proyecto se organiza en tres niveles, la infraestructura soporte, las áreas residenciales y las áreas de trabajo colectivo. La relación entre estos dos ámbitos, residencial e industrial, suele ser bastante delicada, por lo que se plantean unas bandas capaces de graduar la transición entre ellos. La infraestructura se compone de un esqueleto metálico jerarquizado, que actúa como soporte base del proyecto. Se dispone un sistema de maquinaria que da sentido a la operación en toda su extensión. El proyecto tiene como objetivo suministrar la producción agrícola, no solo a la comunidad creada, sino también al territorio cercano. Los elementos anteriormente denominados como bandas funcionan como cortafuegos entre los ámbitos residencial e industrial, constituyendo un espacio libre verde de oxigenación, una barrera visual y auditiva a través de la topografía y las distintas especies de vegetación, así como un puente de unión con los puntos periféricos habitados y las preexistencias naturales. Dentro de esta infraestructura existe una red de movilidad diferenciada en el tránsito de personas y de mercancías. Las mercancías, a diferencia de los usuarios, se encuentran situadas en altura, en el segundo nivel, consiguiendo un funcionamiento óptimo para el transporte, para el traslado de los materiales de construcción y los productos generados por los cultivos. Se pueden distinguir distintos tipos de maquinarias que permiten realizar las funciones de traslado, almacenamiento y distribución. A su vez, esta infraestructura necesita una red de intercambio con la propia ciudad de Viena. Se manifiesta de diferentes formas, como son las fábricas de producción y los puertos de carga y descarga para la exportación de materiales. Dentro de la infraestructura se establece una serie de tipologías de vivienda vinculadas a las distintas necesidades que encontramos dentro de nuestra comunidad. El hábitat servidor. Este diseño de vivienda surge de la convencional compartimentación del espacio a través de elementos verticales como tabiques para formar un muro equipado que contenga todos los servicios y deje la habitación libre y abierta. Partimos de un muro construido a partir de bloques de termoarcía, facilitados por la propia infraestructura en su movilidad de mercancías. Su facilidad de colocación, tamaño y diseño son una gran ventaja en la ejecución de la obra. A través de distintos módulos o inputs podemos personificar cada vivienda a gusto y necesidad de sus futuros usuarios, combinándolos y adaptándolos junto con la estructura metálica anexa anclada al muro, la cual puede variar en su dimensión. De esta forma, creamos una casa crecerera, la cual es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del ciclo de vida del usuario. Está silenciada, Eva. Perdón, perdón. Gracias, Álvora. Hemos terminado con la unidad de Ramos y continuamos con proyectos 7 con la unidad de Sancho y con la estudiante María Campos Moreno. María, ¿estás por ahí? Hola, sí. Buenas tardes. Hola, buenas, María. Pues cuando tú nos digas, empezamos. Cuando queráis. El coronavirus llega a España obligando a la población a quedarse en casa. Una cuarentena que saca a luz las carencias de los hogares contemporáneos y pone en valor espacios olvidados, cambiando la forma de vivir nuestro entorno más cercano. Con VIV-19 trata la reinvención del habitar desde la experiencia a los meses de cuarentena, un proyecto esencialmente teórico de repensar la domesticidad. Como caso de estudio se utiliza la manga, población definida por su marcada estacionalidad, característica que la convierte en ideal campo de trabajo al tratarse de un sistema residencial insostenible, con un tipo de vivienda poco flexible planteada para servir de un periodo de tiempo acotado, dispaciendo las necesidades básicas pero olvidándose de muchas otras. Este emparzamiento establece un marco de condiciones geográficas, sociales y de tradición e identidad arquitectónica que alterarán el prototipo, centro del proyecto. Un primer estudio revela las características esenciales de los nuevos focos de actividad y las relaciones que en ellos se desarrollan. Se analizan las distancias, posiciones relativas, formas y demás condiciones que hacen de esto los nuevos espacios esenciales de relación y cómo éstas han mudado. Ha cambiado también la forma en la que interactuamos con nuestros espacios domésticos, espacios que han tenido que cumplir funciones para los que no han sido planteados, desarrollándose muchas de ellas en un mismo lugar, que se convierten en contenido de todo y de nada, que al no ser capaz de adaptarse obliga a que sea la vivienda la que se amolda el espacio que se dispone. Con esto, el proyecto trata de extraer lo esencial del aprendido y plantear con ello una nueva forma de habitar. Partido de un planteamiento de la vivienda en torno a las actividades que en ella se desarrollan, se diseñan espacios destinados tanto a las nuevas acciones surgidas en cuarentena como a las preexistentes, una secuencia de escenografías del habitar, en las que se cuida con especial interés las características más relacionadas con la neuroarquitectura, como el color, la iluminación, las proporciones, materialidad o la ventilación. Estas estancias se estructuran en torno a un núcleo de servicios siguiendo un orden estricto en un principio, con espacios frontera entre el exterior, contaminado y un interior considerado como seguro, filtrando hasta llegar a una intimidad con múltiples posibilidades de organización. Toda actividad esencial puede realizarse de manera independiente, garantizando un total aislamiento de ser necesario. Sin embargo, las unidades están conectadas entre ellas de distintas maneras, posibilitando una convivencia cuando se desee. Estas uniones van desde las conexiones de tipo funcional o estructural a las de carácter espacial, con la fusión de estancias creando nuevas o el uso de una existente como punto de contacto y bisagra. Esta configuración, en la que siempre existe la posibilidad pero nunca la obligación de contacto, se extiende al exterior de la vivienda, donde las circulaciones pasan de ser únicas y compartidas a múltiples y privadas, con la doble función de evitar recorridos comunes a un número de personas y de generar nuevos espacios de socialización segura con distancia física por relación visual y social, sintetizando así las principales características de los elementos fronterizos revalorizados durante estos meses de encierro. Distintas cotas en las viviendas generan infinidad de situaciones exteriores en altura, en un plano alejado de la infección y sus riesgos que se integran en el conjunto arquitectónico y constituyen una unidad con espacios privados concebidos como la prolongación de las viviendas. Así, Convip19 puede resumirse como un replanteamiento de la domesticidad y las relaciones que se desarrollan a su alrededor desde la experiencia más reciente y las conclusiones que ellas obtienen. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues vamos a continuar con Jaime Manuel Menéndez Alonso. Jaime, ¿estás por ahí? ¿Jaime? ¿Hola? ¿Me oyes? Te oímos muy, muy lejos. No sé. ¿Te me sigo haciendo mal? Sí. Muy mal. Prueba, desenchúfate el... A ver ahora. ¿Ahora? Mejor. En tu caso, mejor sin auriculares. Debes de tener el uso de los auriculares muy bajito. ¿Vale? Pero se te oye bien. No hay mucha reverberación. O sea que... ¿Vale? Pues cuando tú nos digas, Jaime. Vale. Sí. Pues ya. Espera, Jesús. Momentín. Venga, Jaime. Pues cuando tú nos digas. Sí, bueno, decir antes que es un proyecto de la parte estratégica la he hecho con Manuela Sancho que luego presentará en P8. Ok. La manga es un territorio sin... Ya. La manga es... ¿Está? Sí. A ver, dale otra vez que es que como no... Danos, Danos. Es que tienes un pequeño delay. Entonces, es mejor que levantes la mano porque el sonido llega un poco más tarde. Vale. Pues ya. La manga es un territorio singular. Una lengua de arena situada entre dos mares con una ciudad lineal turística superpuesta. Hemos planteado el ejercicio como un proceso proyectual. La metodología se sirve de la apropiación de variables del territorio para la manipulación y reinterpretación de los tipos arquitectónicos de interés propios del mar menor que hemos detectado. El proyecto final propone implantar un programa de comunidades productivas en la manga que incluyen producción, vivienda y espacios dedicados a la enseñanza e investigación que se materializa en un edificio diluido en el territorio. Esta estructura pretende revertir el carácter estacional de la población actual para así hacer de la manga una urbe más funcional y diversa. Activa todo el año. Se plantea un tipo y unas localizaciones para las capas de programa y cada una se desarrolla como una arquitectura expansiva, un sistema capaz de adoptar diferentes configuraciones que comienza como un catalizador con capacidad para transformarse y completarse para llegar a un estado final de uso pero que en su fase inicial funciona como una pieza estructurante del lugar que configura espacios de plaza y parque ya que en la manga actual no existe un espacio público más allá de la playa. Se clasifican los espacios vacíos según sus condiciones de contorno y se relacionan estas con los distintos tipos estudiados. También se hace un estudio de visuales, puntos de referencia del paisaje y la carretera y sus efectos en el territorio además de proponer una serie de zonas verdes no edificables cada cierto intervalo. Este análisis sirve para la implantación de la propuesta en términos generales. La zona que he desarrollado en detalle es un gran parque urbano configurado por capas, plazas siguiendo la huella de edificaciones pasadas, pavimentos que utilizan motivos geométricos extraídos de los cultivos del mar menor o las salinas, pabellones que guardan otro tipo de variables y las zonas verdes antes mencionadas en las que se recuperan el ecosistema dunar previo que aún está presente en zonas como las emoladeras. Los distintos tipos arquitectónicos van incorporándose por fases. Los muelles se implantan dando al mar menor, se sitúan sobre las encañizadas de pesca que hay repartidas por toda esta costa y las hacen perceptibles, dan importancia a las actividades del territorio que han quedado eclipsadas por el turismo. Las viviendas celosías actúan en el límite con la carretera y generan un espacio de estancia y tránsito adecuado para este clima por medio de una arquitectura de recovecos típica de clima mediterráneo. Este sistema es flexible y una sola vivienda puede ocupar varios módulos. Los talleres se funden con la costa a través de unas plataformas que crean un nuevo ámbito para los usuarios de la playa. Actúan como transición entre las zonas del interior. El tipo derivado de los carteles de carretera aparece formando pasillos visuales y cada uno alberga una piel y estructura interna diferente para equipar el parque. Cuando esté colmatado servirá para educación a oficinas. Por último, las unidades elevadas. Este tipo aparecerá reproducido en las zonas homogéneas de chalets privados de la manga. Se elevan sobre estos para proporcionar riqueza espacial. Operan como pequeños clústeres de viviendas para hacer en estas zonas un ambiente más comunitario y accesible. El resultado es un proyecto que recoge la información del lugar y la cataliza en un collage urbano, una estructura que nace del territorio para revitalizar la manga. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Pues vamos a terminar con Miguel Sumsi Sánchez que no sé si está. ¿Miguel? Sí, hola. Buenas tardes. A ver, habla un poco que te voy a poner... que te voy a... Ahora. Ahora te vemos bien. ¿Le ves Jesús? Si no, sigo hablando si hace falta... Sí, no, no, no. Ya te he puesto yo delante. Lo que quiero es que te vea Jesús para ver si cuando levantes la mano te ve. Ah, de acuerdo. Pero bueno, si no nos dices ya que en tu caso como no hay delay no pasa nada. Así que cuando quieras nos dices. De acuerdo. Bueno, pues ya, Jesús. Buenas tardes. Me llamo Miguel Sumsi y este cuatrimestre mi compañero Jaime Silva y yo hemos trabajado en torno a la problemática del deterioro del mar menor de la manga planteando unas arquitecturas verticales de ámbito rural y urbano que afrontan las cuestiones productivas, sociales y ambientales del problema analizado. El área del mar menor y toda su influencia se caracteriza por presentar un gran dinamismo socioeconómico con una enorme convergencia de actividades como la agricultura, el turismo, la pesca y la minería. Estas son fuerzas motrices que impulsan la economía local y a la vez generan un gran impacto en la laguna contribuyendo a su deterioro ambiental. Sin embargo, no se está considerando suficientemente el mar menor como lo que es. Un ecosistema con unas características muy especiales que hacen de él un lugar único y muy amenazado. Si la laguna muere el turismo y todo lo que le rodea morirá con ella y por ello el cambio es necesario. Partimos de la identificación del modelo de la explotación agrícola del campo de Cartagena como factor principal del deterioro del mar menor. La ausencia de control, el fuerte impacto ambiental de la agricultura local y la falta de liderazgo político nos lleva a proponer un cambio radical de paradigma en el que se libera el campo de Cartagena de sus cultivos para reducir la contaminación y de esta forma recuperar la fauna de flora silvestre autóctona. Para ello, descomponemos el campo de Cartagena en siete anillos en los cuales se irán eliminando progresivamente los cultivos para ser reemplazados por la producción agrícola de las torres ya citadas que permitirán monitorizar la productividad agrícola y los vertidos. El proyecto presenta una dualidad muy apuntada entre lo rural y lo urbano. El diseño de las torres abordará la crisis de nuestra exploración del campo. La torre rural dedicada a la producción y uso habitacional se entenderá como una nueva forma de habitar el campo. Por otro lado, la torre urbana de producción y consumo local se concibe como un foco de sensibilización que permitirá concienciar a la población urbana sobre la realidad del campo. Esta última es la que se expone hoy. Desarrollaremos el tipo urbano de la ciudad de Cartagena. La torre actúa como vórtice de todo el entorno cercano, de ahí tanto su situación como su exposición en la parcela. Este foco alberga programas culturales, pedagógicos, restaurantes y un mercado vertical alimentado por e intercalado entre la producción agrícola. El lema de la torre es producir, circular, ver y conocer. Cada acción y cada elemento arquitectónico está orientado a cada uno de estos polos. La torre es pública e introvertida, se mantiene concentrada en ella mientras la recorres. Es una promenad en sí misma que cose espacios diferenciados por sus atmósferas, su uso y su estructura, dictados por la agricultura de cada planta. La torre plantea una segregación dicotómica entre los espacios de uso privado, servidores a la producción, y los espacios de uso público, servidores al consumo. Los espacios productores se compactan en un núcleo central estructural que modifica su forma en función de su uso de la luz y el control hidrotérmico necesario. Los espacios consumidores se disponen en todo el resto de la torre y lo vergarán la producción intensiva y los recorridos pedagógicos de los visitantes. Existe una tensión evidente entre el espacio servidor y servido, en el que se puede ver pero no tocar. De esta forma, la torre agrícola urbana es una arquitectura que establece una presencia del campo actual en la ciudad, alterando así el patrón disociado de producción y consumo y reduciendo de esta forma la desconexión entre el mundo rural y el mundo urbano. Muchas gracias. Muy bien, Miguel. Pues nada, con Miguel hemos cerrado este bloque de la unidad de Sancho y entonces es la primera intervención del tribunal. Así que les tenemos la palabra a Fernando, a Néstor y a Paula. ¿Fernando? ¿Fernando? ¿O Néstor? Sí, Jesús. Ah, vale, perdón. Estoy intentando encontrar aquí la matriz. Tiene que dejar de compartir la pantalla. Sí, Jesús, si quieres deja de compartir y así vea a todos los asistentes. Bueno, yo estoy mirando en la televisión, no sé, espero que espero que estajas que de aquí un saludo. Bueno, se ve bueno, tres formas de pensar distintas, ¿no? El problema de reconstruir España despoblada, de intervención de ciudad histórica o de reconstruir un entorno turístico en decadencia. Son tres argumentos muy poderosos y en lo que los alumnos se han implicado con mucha profundidad y mucho entusiasmo y con diferentes alcances. Con respecto a los proyectos de la Fregeneda, ¿está bien esto de la Fregeneda? Bueno, dado por supuesto que son otros proyectos sobresalientes, me parece pertinente esto de la fragmentación y la escala, los tamaños pequeños, pero he encontrado en los dos poca poca justificación de la relación con el entorno inmediato. Son unas piezas puestas ahí, a veces este eje central que recorre esa abahuada se relaciona con un punto imprevisto en la curva de la carretera. Es sabia la decisión de desplazar la carretera fuera del pueblo o una periferia del pueblo para que el eje central sea peatonal, pero la reacción geométrica de ese eje central con el resto de las figuras urbanas resistentes pues no está muy explicada. Yo lo he echado de menos. Sobre el primero de las tecnologías tan ligeras de mucho virus en un clima tan extremo como Salamanca probablemente hubiera se agradecería una referencia del orden que fuera a la agresividad del entorno con muchísimo frío, muchísimo calor y un cerramiento, una generación de un entorno para las personas en las que no se hace referencia a videos triples. Una mínima referencia a eso hubiera dejado un poco de empatía con el sitio, con el lugar, sus necesidades geométricas. Y con respecto al proyecto de Carlos Pedro García en el que hay una estructura tensa con IEFTE las aristas de la estructura esta se dibujan como rectas cuando sabemos que tienen que ser curvas necesariamente. Entonces hay algo ahí en la técnica final que yo he echado de menos. Una especie de atención más empatía, más enamoramiento, más engolfamiento y tal, con la técnica que hace posible esos proyectos que por otra parte son valiosos. Con respecto a Viena, tres o cuatro proyectos todos también interesantes. El primero, el de Alicia, yo no sé, me hubiera gustado más de una referencia gráfica. Supongo que ha tenido en cuenta los trabajos del jardinero que creo que se llama Piet Oudolf, puede ser, que ha sido el autor de los cuatro o cinco jardines motables recientes. Si hubiera agradecido esa referencia al trabajo de este señor porque posográficamente pues tiene hallazgos que hacen dentro de un grafismo muy inaif pues hace referencia a ciertas cuestiones perspectivas que en el conjunto. Vuelvo a pasarme lo mismo que no encuentro la relación de la nueva plantación esta arcádica a las acueras de la provincia con el entorno inmediato. Digamos que esto se planta ahí sin explicar mucho dentro de que es verdad que está muy bien atendida la cuestión esta de la vegetación y las necesidades ecológicas de cada una especie sintiendo que ha sido su argumento central. Bueno, la de las barras y el otro me pareció un proyecto razonable de la cultura que no es contra para todo ha tenido sin embargo una atención minuciosa a lo constructivo que yo agradezco parece que habla de una madurez probablemente impropia para un muchacho de la cultura siempre me pareció que estaba muy pronto eso digamos que es una cuestión personal a lo mejor los profesores no lo van a dar tanto. Con respecto a lo del capricho Fernando te tengo que pedir que seas breve para que puedan intervenir Paula hay cuestiones constructivas y técnicas en otro proyecto de Viena con unas vías para un transporte ferroviario que tienen unas 20 de 30 las vías que hacen referencia a una especie de visión infantil pero constructivo me resultó irritante esa tensión a que cuando hay un tren las 20 se caen directamente y el proyecto de Mar Menor me pareció una cosa ejemplar personas que trabajan en equipo y que nombran a su equipo este trabajo lo he hecho con más personas hasta aquí lo he hecho conjuntamente a partir de aquí lo he hecho individual eso simplifica muchísimo el trabajo de los que me han parecido los dos trabajos verdaderamente variosísimos para hacer el trabajo en los otros muy bien muchas gracias Néstor cuando quieras sí primero enhorabuena a todos creo que habéis hecho un esfuerzo alucinante para llegar hasta aquí y no podemos hacer otra cosa más que agradeceroslo porque sí porque en el fondo disfrutamos mucho escuchándoos y viendo los documentos que nos habéis enviado que habéis entregado y que por lo tanto hemos revisado y lo que habéis presentado dicho esto a mí hay una cosa que me gusta mucho del conjunto de proyectos que hemos visto y es pensar cuál es la escala como de las entidades que estudiamos esto es una cosa que me ha motivado en el conjunto de los nueve diez proyectos que hemos visto ahora mismo porque da igual que estemos en un pequeñísimo pueblo de Salamanca o que estemos en un lugar como La Manga al final las escalas de trabajo son muy similares porque estamos entendiendo la complejidad de lo que le pasa a la arquitectura y eso da igual dónde se ubique la complejidad es equivalente y por lo tanto hay una condición estratégica necesaria que viene donde viene en cada caso de unos lugares diferentes hay una digamos una serie de documentos de análisis que nos van a permitir desencadenar cosas que a mí también me interesan mucho me interesan mucho cuando habláis de edafología o cuando habláis de un tren me interesan muchísimo porque creo que esos documentos con los que analizáis la realidad se convierten en detonantes de los proyectos me parece que hay una serie de documentos técnicos que en mayor o menos grado son muy valiosos en todos los casos en mayor o menos grado de acierto me refiero los que habéis estudiado sistemas que se adaptan perfectamente a vuestras estrategias otros que sin embargo los importáis seguramente más encantados por una serie de lenguajes contemporáneos que están ahí todos los vemos y convivimos con ellos cada día esto no es por quitarle valor simplemente es por hacerle evidente y creo que con todo esto yo solamente he hecho en falta y lo he hecho en falta en el conjunto de los proyectos una evaluación de lo que ha pasado a mí me hubiera gustado que hicierais un planteamiento crítico de una vez llegado hasta aquí puesto esto en este lugar trabajado el programa que ahora voy a hacer una pequeñísima mención a los programas trabajado el programa de esta manera ha pasado esto entonces yo os pediría que incorporarais además de la sensibilidad con la que todos trabajáis que es evidente con la que todos trabajáis los problemas con los que os encontráis que incorporéis el análisis de resultados como método para el día a día de vuestros proyectos que me parece muy necesario y porque quería hacer una pequeñísima reseña al programa y con esto ya termino porque me alucina me gusta me siento muy identificado porque yo mismo lo hago en el trabajo que desarrollo fuera de las aulas me gusta que estéis trabajando con la redefinición de los programas en prácticamente todos los casos cuando en trabajos como el de Telmo se está evaluando la posibilidad de los lugares aprogramáticos o en trabajos como los de Alicia se pretende vincular el programa a la edafología que a mí me ha encantado esta cuestión perdona Néstor te voy a pedir que es un pelín más breve nada termino con la última frase también cuando hablamos de lo doméstico cuando hablamos de lo doméstico en lo compartimentado y en lo continuo así que nada gracias a todos muchas gracias y ahora Paula por favor hola buenas tardes lo primero que tengo que hacer es echaros un poco la bronca por lo que nos habéis hecho trabajar porque vuestros documentos son tan increíbles que por lo menos en mi caso lo que yo pensaba iba a ser un ratito se ha ido convirtiendo en me voy metiendo me voy metiendo y esto es inconmensurable enhorabuena a todos porque es una gozada en estar en esta posición lo que voy a hacer es un pequeño etiquetado de vuestros trabajos para poder decir algo súper breve de cada uno de ellos creo que los anunciados además hablan de diversidad y hablan de acercamientos muy diferentes y yo creo que es una de las claves del éxito de los trabajos el primero de los trabajos el de Gael voy a decir como etiquetas de lo que creo que es único de cada uno de los trabajos en Gael sin duda es esa ligereza y ese entender como la continuidad de los espacios a través de un de un racimo de pabellones que está deliciosamente contado en Carlos Pérez es una especie como de revisión de un mundo pseudo pop en la fregenera que luego veremos en proyecto 88 que tienes ahí una especie como de alter ego con otro compañero hablando de un organismo vivo y que es un lugar de aprendizaje de aprendizaje comunitario a través como de ese edificio ese aparato que es un poquito un poquito Price pero versión de Salamanca del grupo de Ramos y del grupo de Viena en el caso de Alicia a mí me parece precioso esa sutileza entender la poética a través de la suma de paisajes o de una especie de alternancia de paisajes creo que eso lo hace único y es una nueva naturaleza construida a través de sus propios elementos un plan fantástico Telmo creo que hay asuntos tuyos absolutamente no solamente únicos sino brillantísimos con respecto a el estado de excepción convertido en arquitectura una arquitectura donde tú declaras que todo es público me parece una declaración de intenciones increíble y que hace como de esa arquitectura tuya que casi es como el primer puljas pero que no toca el suelo y que me parece me parece precioso esas barras y torres increíblemente bien enlazadas Iranzu yo creo que declarar que me parece maravillosa la referencia es un ejercicio absolutamente romántico y divino como esa grabación de órdenes de lo líquido y donde es que has definido una anotación arquitectónica a través como de del elemento de lo romántico que es que me parece súper valiente y me parece precioso Blanca esencial el concepto de hábitat servidor me parece que es una mina y que es un concepto con una capacidad de evolucionar maravilloso y muy muy bien entrelazado los trabajos de la manga que me parece un temazo increíble María el convict 19 es emocionante el tratar algo que se llama neuroarquitectura que aparentemente es frío a un vecindario feliz donde todo es posible y donde hay una especie de intimidad compartida totalmente increíble Jaime la estructura con las bueno el concepto de arquitectura recoveco y cómo lo has trasladado y cómo lo has convertido en tu propia arquitectura me parece increíble de precioso y bueno y el material y la fertilidad de tu trabajo impresionante Miguel bueno es que este es como Miguel finalmente también me parece que esa torre agrícola urbana enorme maravilla y os doy la enhorabuena a todos porque me habéis hecho disfrutar de una manera increíble enhorabuena también a Miguel ¿vale? muchas gracias muchas gracias al tribunal también por ser perdonad por ser un poco así estricta pero es que si no vamos acumulando retrasos y luego esto lo vamos a pagar al final así que nada pero muchas gracias por ser por intentar ajustaros al tiempo vamos a continuar con proyectos 7 con la unidad de Soriano y la siguiente persona que va a presentar su trabajo es Cristina de Lucas Espinosa Cristina ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy ¿me escucha bien? A ver ¿dónde estás? Cristina Sí, se te oye perfecto Aquí estoy Vale, genial Cuando tú nos digas Cuando queréis Cuando queréis Buenas tardes soy Cristina de Lucas y esto es un proyecto realizado en grupo que terminaron de explicar mis compañeros esta es la investigación inicial perteneciente a mi parte individual que nace de una nueva forma de plantear los estudios urbanos basada en la contemplación de la idiosincrasia relacional de los vecinos de Vallecas característica por su fuerte vínculo entre sus habitantes que puede verse en la carrera de San Silvestre o en el fenómeno del rock vallecano Con el fin de analizar de qué manera serán acogidos los nuevos edificios y viviendas en el puente de Vallecas realizamos un estudio demográfico en el que se observa que la diversidad de los datos de Vallecas no difiere significativamente respecto a la de otros barrios madrileños por tanto lo planteamos desde el punto de vista del barriornalismo que describe la pertenencia a un barrio como un ingrediente fundamental para definir y defender la propia identidad y esto nos lleva a investigar un nuevo concepto que es el factor de aglutinación que explicaría que Vallecas a pesar de su diversidad sea un barrio tan unido propenso a asociarse y con un alto capital social puente o conectivo la historia situa a Vallecas como víctima de la gentrificación y explica que sus vecinos se consiguieron unir tras la opresión que sufrieron al ser marginados de los beneficios del boom de los 60 por tanto identificamos que la presencia de una jerarquía social marcada entre colectivos diferenciados es indispensable para que se dé este fenómeno y obtenemos la curva de disolución de estas jerarquías analizando la evolución de las mismas que conseguirá que la memoria de opresión forme parte de este estudio permitiéndonos así evaluar la variable de tiempo y diferenciarlo de los resultados iniciales con los datos demográficos esto revela dos zonas alrededor de nuestra parcela la zona antigua con un gran factor de aglutinación y la zona nueva con muy poca aglutinación y poca actividad social el estudio individual concluye en el desarrollo de un prototipo acústico que permite incorporar la música al edificio para promover la histogamia con el fin de invertir esta situación y por otro lado analizamos las actividades que proporcionan al barrio los centros sociales incorporándolas al edificio planteamos este edificio como un condensador social con dos funciones principales atraer a la gente a este punto en concreto y liberar espacio del suelo del barrio para ofrecer al ayuntamiento nuevos espacios de oportunidad consiguiendo así una posible rentabilidad económica el resultado es un edificio de viviendas para gente joven cuya organización es la siguiente viviendas más cocinas y vacíos en los extremos de la parcela y un parque central que permite la realización de todo tipo de actividades gracias a nuestro prototipo de acústico responsivo como Acoustic Panel la comunicación en el edificio se realiza a través de una rampa pública que permite ejercitarse o simplemente hacer un tour por último las viviendas personales se desligan de los servicios ya suministrados en el programa Ecoliving y reducen su superficie a tan solo 23 metros cuadrados sin tener que ceder comodidades gracias al prototipo Ultra House 3000 una interfaz LED actúa como asistente domótico virtual interpreta el movimiento y ejecuta bien un inflado o un desplazamiento del mobiliario actuar este sistema en conjunto con el objetivo de alternar los usos del espacio muchas gracias Cristina pues vamos a continuar con Alejandro García Muñoz Alejandro ¿estás por ahí? aquí estoy a ver perfecto se te escucha bien así que cuando tú nos digas cuando queráis bueno pues efectivamente igual que Cristina yo también he trabajado en este proyecto y bueno efectivamente nosotros analizamos Vallecas que es un distrito que entendemos como caracterizado por una gran actividad social pero después del análisis concluimos que la zona de reciente construcción pues tiene un factor de aglutinación muy bajo en comparación con las zonas antiguas entonces nuestra parcela que se encuentra en un espacio de oportunidad entre estas dos situaciones nos sirve para proponer una solución que sea una hibridación del edificio con la introducción de algunas actividades que hay en el barrio parte de mi investigación fue pues el estudio de estas actividades entonces el edificio es un edificio de oficinas que hicimos de la mano de Intemac como el resto de personas y está dirigido a un perfil principalmente de personas jóvenes y estudiantes de universidad la organización del edificio las viviendas están en los extremos de la parcela y en el centro queda una zona multifuncional enfocada al desarrollo de estas actividades adicionales que decía antes bueno la idea comienza siendo la de meter estos programas de centros sociales pero al final se transforma en un espacio que permite mucha más flexibilidad que es esto que estáis viendo y variación ya que es un espacio mucho más libre y fluido y como ayuda a esta flexibilización pues lo planteamos dentro de un programa que permite adaptación que es efectivamente el parque otro sistema para la mejora de las desarrollos de actividades es este prototipo que es el Dome Acoustic Panel que como veis es un sistema con una teselación similar a la de un origami que está recubierta de madera perforada y al fin y al cabo es un aislante acústico que responde en tiempo real y que se encogió y se estira dependiendo de las frecuencias que recoge y bueno aquí estáis viendo el prototipo y las pruebas que íbamos haciendo incluso Cristina tocando el piano y como el prototipo se mueve en la zona central para moverse por ella se usa una rampa que está diseñada inspirándonos en la pendiente de la carrera San Silvestre y que a su vez se puede recorrer para hacer un tour del edificio o efectivamente como la de San Silvestre pues para hacer ejercicio y esto tiene que ver con parte de también la investigación que hice yo en la que al principio estudié las capas y las circulaciones del edificio de Operación Triunfo y bueno para conseguir que el edificio se convierta en una parte de la vida de las personas de su entorno y que se usa al máximo sus posibilidades se diseña como un hito y se lleva la estructura al exterior realizando una composición de las viviendas buscando una cierta singularidad la estructura consiste en un conjunto de pilares ménsulas y cerchas y los pilares que soportan las viviendas están huecos y en el interior llevan las instalaciones para conseguir más metros cuadrados de la parcela se colocan la mayoría de viviendas en voladizo y entre medidas de estas viviendas se colocan los cursos de cocinas y gimnasios así se consigue pues más interacción entre los inquilinos y de los inquilinos con el barrio con este objetivo que decíamos al principio por último esto va a comenzar más mi compañero Alberto ahora en un momentito y las viviendas se reducen a 23 metros cuadrados gracias a un sistema de prototipo que hemos llamado el Ultra House 3000 que es un sistema de poleas que responde al usuario y que también tiene una interfaz LED que es un asistente domótico que interpreta el movimiento y ejecuta pues el inflado y el desplazamiento de los mobiliarios actuando todo el sistema en conjunto para alternar usos y parte de investigación inicial precisamente iba en el desarrollo de una familia de mobiliarios hinchables que se han implementado al final en esta parte muchas gracias muchas gracias Alejandro y continuamos con Alberto Carro Novo Vale ¿se me oye? Alberto ¿estás por ahí? Sí perfecto cuando tú nos digas ¿se me ve? Sí se vemos genial pues ya vale de lo que ya me han comentado mis compañeros en el proyecto Vallecas hemos analizado Vallecas y sabemos que es un distrito caracterizado por su gran actividad social y tras un análisis histórico demográfico organizista concluimos que las zonas de reciente construcción tienen pues un factor de aglutinación muy bajo en comparación con las zonas antiguas nuestra parcela se encontraba en un espacio intermedio entre estas situaciones y como solución proponíamos la hibridación del edificio con la introducción de actividades de interés presentes en el barrio partiendo de mi primer trabajo individual de investigación se planteaba enriquecer la tipología de vivienda unipersonal para gente joven incorporando el ejercicio físico desde las primeras fases del prototipado por un lado el jardín botánico Sharescape y sus circuitos llevaría las actividades del barrio al centro de nuestro proyecto acondicionado acústicamente por este edificio mediante el panel responsivo Domo Acoustic Panel por otro lado el prototipo alfa individual que diseñé partía de un sistema de poleas accionado por el propio usuario que se desarrollaría más a posterior en la vivienda estas viviendas están solucionadas en tan solo 23 metros cuadrados gracias a la aplicación de dos estrategias la primera el uso del concepto del coliming y por consiguiente nuestro prototipo Ultrahouse 3000 el programa de zonas compartidas Ecolibing permite llevar al exterior usos antes privados mientras que los sistemas integrados en suelos parecitecho confían en gran multitud de usos en un reducido espacio como este una zona de ejercicios de trabajo o proyecciones podría transformarse entonces en una habitación con cama de invitados gracias al movimiento vertical de muebles motorizados todos los elementos de control domótico funcionan por reconocimiento de gestos y un análisis tridimensional de la pequeña vivienda estos son testeos que estábamos haciendo con el prototipo a escala pequeña la cámara infrarroja situada en la esquina del proyector es el elemento que permite separar al usuario de su entorno y lograr así una relación eficaz y fluida con los sistemas domóticos el control diario de las presiones o una alternancia sencilla entre usos e incluso la asistencia y seguimiento del ejercicio físico serían sus funciones el prototipo mecánicamente está resuelto por la integración de tres sistemas domóticos distintos el primero oculto tras un espejo bidireccional consiste en la interfaz digital formada por 4200 matrices LED cada una de 64 diodos individualmente controlables de 24 bits de profundidad de color para el control del mobiliario intervienen dos sistemas por un lado las piezas neumáticas se componen por un par de capas de PVC unidas a un marco de aluminio en molde alimentándose todos estos cojines por un compresor de aire eléctrico enlazado a la ventilación del edificio por otro lado el mobiliario sólido se vincula a modo de contrapeso entre la cama y la mesa de estudio por un conjunto de poleas situados en la vigueta del forjado y movidas por un par de bobinas eléctricas situadas al exterior de la vivienda muchas gracias pues muchas gracias Alberto continuamos con la con la estudiante Camila Chamorro Segura Camila ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí perfecto pues cuando tú nos digas vale pues ya está Hola, soy Camila Chamorro y con mi compañero Hugo Sesma hemos creado una escuela infantil para el cliente Intemac al plantear el proyecto nos dimos cuenta de que cada vez se menciona la educación infantil y han surgido numerosos avances en los métodos utilizados sin embargo los espacios utilizados no han evolucionado al mismo ritmo y las escuelas infantiles son edificios tradicionales ligeramente adaptados ¿tiene sentido aplicar estos métodos educativos del siglo XXI en los edificios de hace 50 años? Pues nuestro objetivo es desarrollar un sistema constructivo adaptado al siglo XXI a partir de las necesidades de los niños El entorno juega un papel fundamental durante los primeros años de vida de un niño y el desarrollo de sus sentidos está fuertemente ligado a sus experiencias con elementos como las texturas sonidos luces sombras colores o transparencias además la forma en la que se utilizan los espacios de una escuela infantil varía enormemente a lo largo del día pero las aulas son estancias fijas ¿no debería adaptarse el espacio según el uso que se le da? Para lograr estos objetivos recurrimos a una investigación individual quizá al principio de materiales textiles ya que estos se han utilizado desde hace siglos en Jaén más evolucionado notablemente por eso pensamos que es el momento ideal para dar un salto y emplearlos en la arquitectura a gran escala como necesitamos un espacio amplio y diáfano optamos por una estructura que deja la planta libre con esta estructura desplazamos las comunicaciones a los laterales y dejamos el espacio central libre para poder adaptar esa zona central a las necesidades de cada momento del día utilizamos un sistema de carriles flexibles de que cuelgan las telas estos espacios se pueden escalar ampliar o reducir modificando únicamente la forma de los carriles además estos espacios se pueden conectar para crear espacios diáfonos donde se pueda jugar o cerrar para lograr aulas aisladas donde se pueda por ejemplo dormir cada uno de los textiles obedece a las necesidades específicas de cada uso en función de variables como la hora del día la cantidad de luz exterior el ruido ambiente o la actividad que se desarrolle para ello creamos un catálogo de materiales según sus propiedades como la transparencia la textura como resumen las guarderías tienen un rasgo esencial los niños y adultos comparten un mismo espacio aunque su percepción del entorno sea totalmente distinta dedicamos el estrato superior del proyecto al acondicionamiento general del espacio de modo que se faciliten las actividades del día a día con este sistema de carriles flexibles y el estrato inferior está dedicado a los niños centrándonos en su desarrollo de los sentidos y capacidades y situándolos en un espacio estimulante de texturas luces colores y transparencias estaría muy bien Camila es que ha habido un pequeño delay se te recortaba a veces pero bueno te hemos escuchado te hemos escuchado bien vale vale genial bueno perdón pues nada continuamos con Hugo Sesma Saig Hugo estás por ahí Hugo hola hola si perdón que no conseguí reactivar el audio ¿me escucháis? vale si te escuchamos te vemos también cuando tú nos digas nos dices vale pues ya vale bueno pues muy buenas tardes a todos soy Hugo Sesma y bueno como ya os ha comentado mi compañera Camila trabajamos juntos para crear una escuela infantil la escuela infantil se basa en un módulo que se repite cuatro veces en el cual se integran todos los sistemas que utilizamos para el proyecto en las partes laterales de estos módulos se encuentra el sistema vertical de comunicaciones y en la zona central es donde están los espacios para los niños pequeños entonces bueno en la parte superior hay una cercha tridimensional donde se aloja el sistema de diafragmas adaptables de esta cercha cuelga el sistema de carriles en el cual se sitúan las telas y en la parte inferior hay un sistema de falso techo textil donde unos pistones modifican la altura de este falso techo para la planta baja así que bueno podríamos considerar como tres niveles del proyecto que serían la cubierta la planta superior y la planta baja para la planta superior partimos de un prototipo que había desarrollado yo al principio experimentando con materiales textiles elásticos mediante el cual se puede modificar la cantidad de luz que entra al espacio interior en la primera planta se sitúa el sistema de carriles encargado de mover las telas y para modificar los espacios de esta forma los carriles se pueden deformar y cambiar la curvatura de las telas y a su vez también las telas se pueden desplazar a lo largo de los carriles para conectar o aislar espacios y entonces aquí por ejemplo podéis ver una de las posibles configuraciones para un día de clase normal con espacios fijos y espacios flexibles para la planta baja utilizamos ese sistema de falso techo textil de modo que en horas como el recreo donde estaban los niños pequeños fuese un espacio más agradable para ellos y sin embargo las horas que fuese un espacio libre para uso de adultos fuese más alto y facilitarme la comunicación y bueno todas estas posibilidades de los sistemas que he comentado se adaptan en una matriz para escoger la mejor solución de cada momento una parte muy fundamental de nuestro proyecto fue el desarrollo del sistema de cabriles que está compuesto por dos tipos principales de piezas que son cabriles móviles o flexibles y cabros los cabriles permiten modificar la forma de las telas y los cabros permiten o modificar la forma de los cabriles flexibles o modificar la posición de las telas en este primer prototipo que realizamos juntos se puede ver como el espacio interior varía en la amplitud mediante la separación de los cabriles flexibles y también se puede ver como se deslizan las telas a lo largo de esos cabriles para conectar o aislar los espacios y en este segundo prototipo introdujimos los motores controlados por Arduino para mostrar como con una programación y un gesto muy sencillo se podría modificar el espacio tal y como se quisiese así que bueno en definitiva lo que queríamos conseguir con este proyecto pues es permitir a los educadores por un lado adaptar el espacio a sus necesidades para sus clases y por otro lado pues crear un entorno más agradable y estimulante para los niños pequeños muchas gracias a todos muchas gracias Hugo pues continuamos con Cayetana Maldonado Cela Cayetana ¿estás por ahí? sí hola estoy aquí a ver un momentín que te veamos pero voy a intentar ponerte delante para verte a ver ahora te vemos perfecto pues cuando tú nos digas empezamos vale pues ya buenas tardes ACHIS es un dispositivo inmunizador frente a alergias y de educación infantil integrado en el barrio centro de Madrid un proyecto con dos ambientes que conviven un jardín público para los vecinos a nivel de calle y una escuela infantil elevada sobre él la investigación comienza estudiando la calle Rodas y sus alrededores se detecta la presencia de todos aquellos árboles que residen en los alcorques de las calles adyacentes a la parcela de paso obligatorio para el acceso la altura la edad la especie y el periodo de exploración dan datos de la cantidad de polen específica para cada época del año se estudian los principales vientos y se observa cómo estas especies depositan sus granos dentro de la parcela no es suficiente exposición para desarrollar la inmunidad se hace un estudio de los principales árboles causantes de alergias y se decide incorporarlos en la parcela el jardín implantado funciona como un anexo a la calle Rodas estrecha en sus dimensiones liberándola así de quedar saturada a la hora de entrada y de salida la elección de las especies de árboles parte del análisis del calendario polínico un estudio sobre los meses del año en el que el árbol produce polen la planta se adapta al jardín y la distribución del programa tiene en cuenta este calendario polínico el edificio osifica, distribuye y protege del polen de una manera controlada las niñas y los niños se adaptan de estar en contacto con estas partículas reduciendo problemas de alergia a largo plazo de ahí el nombre del proyecto ACHIS la investigación del curso se centra en el prototipo se estudia el concepto de filtro filtro de coche de aspiradora el filtro funciona que de manera que cuanta más superficie de aire pase mayor es la cantidad de partículas que recoge proponemos entonces el edificio como filtro en su totalidad el espesor hace el filtro se sustituyen las paredes y separaciones por gradientes de filtro se colocan en vertical lo que permite que no se saturen y que sean de fácil limpieza el conjunto cuenta con dos capas de fachadas formadas por bandas de PVC la envolvente exterior concentra el polen en el interior y aísla el edificio térmicamente mientras que la segunda fachada tiene espesor y actúa como entrada del polen es en los vacíos donde aparecen los espacios destinados a las clases esta operación también actúa como filtro las clases que estén en contacto con el exterior estarán expuestas al polen las que estén en el interior estarán completamente protegidas y habrá algunas que la cantidad de polen que acceda será mínima para las circulaciones entre aulas se deberá apartar los filamentos para descubrir los espacios cada filamento posee un color que permitirá diferenciar las áreas y guiar a través del edificio cada aula está planteada desde la perspectiva de los niños y las niñas y de cómo interactúan y descubren su entorno para desarrollar su capacidad motriz y espacial el edificio funciona finalmente como unos espacios de interrelación entre el mundo de la naturaleza y de la infancia espacios estimulantes coloridos y blandos que favorecen la exploración y el aprendizaje mediante la curiosidad muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Cayetana pues vamos a continuar con Marcos Romero Gorrecher Marcos ¿estás por ahí? ¿qué tal? sí, estoy aquí ¿se me oye? sí, te voy a poner para que te veamos ahora así que cuando tú nos digas pues venga cuando sea ya bueno hola, buenas tardes me llamo Marcos Romero y este vídeo está complementado como ya estáis sospechando con el de Cayetana que era antes de mí y la manera en la que yo os lo voy a contar me voy a centrar más en estos filamentos en estos espacios interiores y cómo funciona un poco el edificio desde dentro entonces bueno pues empiezo todo el cuatrimestre hemos trabajado con un término anglosajón que es el de los yes spaces esto quiere decir básicamente el trabajar las escuelas infantiles evitando esquinas pronunciadas suelos muy duros objetos punzantes o bueno cualquier agente que pueda adherir a los niños y eso era como el término que utilizamos para pensar cualquier espacio entonces el edificio funciona primero pensando un falso techo de una reja metálica bajo la cual están colgando todos estos filamentos de PVC mediante una serie de mosquetones que estáis viendo de diferentes colores entonces el edificio funciona en primera instancia como un bosque de filamentos continuo en el que la operación que hacemos es de vaciamiento cuando vaciamos estos filamentos es donde aparecen las áreas entonces para la comunicación entre los distintos espacios como estáis viendo estos filamentos se deben ir separando manualmente para llegar de un espacio a otro hemos hecho un trabajo también de señalética en el suelo mediante el cual hemos diseñado cómo funcionan las clases las comunicaciones y para orientarse dentro de este gran bosque de filamentos y el color se trata como un argumento de proyecto todas las texturas y todo esto funciona como para plantear el edificio ya se contó Cayetana todo el estudio que hicimos sobre el polen y de cómo aquí vemos una serie de escenas en las que nosotros proponíamos espacios en función de la exposición al polen habrá espacios super estancos habrá espacios en los que estén completamente abiertos al polen espacios en los que el polen entre de una manera más dosificada y ese era el proceso mental que nosotros seguíamos para repartir cómo funcionaba el edificio en su totalidad en los distintos espacios como también habéis visto estos mosquetones se pueden extraer nuestra propuesta del edificio es simplemente una propuesta pero el docente en cualquier momento puede modificar cómo es un aula dividirla o fragmentarla y aquí es donde entra nuestro prototipo hemos planteado un prototipo hinchable el cual cuando se infla se para las fibras esto sirve para actividades ya más puntuales como puede ser la siesta una reunión de padres para una actividad se necesita que el aula sea más grande y bueno y también como parte del contenido del curso hemos hecho una patente en la que aquí hemos desarrollado cómo son los detalles cómo funciona nuestra invención cómo se colocaría cómo funcionaría constructivamente y forma parte del contenido del curso entonces ahora os explico cómo funciona el edificio tiene dos partes como ya sacando galletana un jardín en la parte baja y luego en los primeros dos pisos es donde se reparten toda la secretaría el comedor todos los espacios que no requieren de una introducción de polen y ya en los últimos dos pisos donde aparecen todas las aulas en los que se hace toda la operación de exposición al polen que se ha explicado y bueno finalmente en las cubiertas donde tenemos un jardín privado donde hemos repartido todas las plantas de menor dimensión como las anaminias el rumex y sirve precisamente para el recreo y el patio de los niños en su actividad y bueno finalmente para cerrar os quería contar que eso creo que hemos hecho una escuela infantil centrándonos siempre en el aprendizaje mediante la curiosidad y la exploración y pues muchas gracias pues muchas gracias Marcos pues vamos a continuar con Alma Morcillo Sars Alba ¿estás por ahí? Sí, hola a ver espera un momentín Alba que te vamos a poner en primer plano un momento vale antes de explicar que es la primera parte de un proyecto grupal fenomenal cuando tú nos digas vale ya está el nuevo centro de día Las Águilas es el producto de la superposición e interdependencia de tres sistemas alternativos sobre las características intrínsecas del emplazamiento y el edificio como un organismo activo entendiéndolo como una simbiosis con el entorno proponemos una climatización ejecutada según la propia naturaleza de las condiciones externas siendo así un agente activo dentro del ciclo de confort del usuario la vulnerabilidad habitacional del barrio debido al índice de pobreza energética nos obliga a proyectar el edificio como respuesta hacia el bienestar integrando la fachada como una sucesión de capas en forma de tamiz que se encarga de las soluciones más sensoriales el estrés hídrico de las grandes ciudades como Madrid contribuye en gran parte al camino hacia la desertificación la alta contaminación urbana y las elevadas temperaturas participan de manera indirecta en el excesivo uso del agua de esta manera se enfrenta al problema replanteando un sistema de reutilización de las aguas residuales optimizando así el gasto energético y económico se define el edificio como un circuito de agua cerrado considerando cuatro fases sucesivas aprovechando el desnivel de la parcela ubicamos al sur bajo el nivel de la calle una banda longitudinal que contiene el cuarto de instalaciones dedicado al almacenamiento y gestión de las aguas grises y negras se reúne la fontanería en tres núcleos verticales suministradores en torno a los cuales se jerarquiza estratégicamente el programa en función de su necesidad hidráulica requerida estos nodos bombean el agua a la cubierta donde se ejecuta el sistema de tratamiento mediante unos humedales artificiales aprovechando la diferencia de altura de los volúmenes del edificio se distribuyen dos etapas de filtrado la primera a mayor altura se encarga de recibir un caudal intermitente diario el cual será tratado con las especies vegetales de mayor capacidad depurativa a continuación se subdividen varios tramos a lo largo de la superficie de la cubierta tomándolo como una estrategia formal mediante unos canales de diferentes profundidades y con las plantas más ornamentales se generan unos jardines en recorrido de menor escala por último el agua ya tratada se almacena en unos depósitos en fachada interior o en el patio los cuales proveen de ésta los usos adyacentes y se mimetiza con las transparencias espaciales del conjunto la distribución de las instalaciones alternativas es posible gracias a su articulación en torno a la estereoestructura de la cubierta esta a su vez permite la apertura espacial de un vano central alrededor del cual se organiza la conexión vertical principal la rampa conecta y organiza las cinco plantas del edificio y aporta la componente de accesibilidad que requiere los usuarios dentro del centro de día la expansión de a través de superficies de agua y biomasa disminuyen las pérdidas de energía del edificio y así la demanda de su climatización el aumento de la humedad ambiental reduce el efecto de la isla de calor junto a los contaminantes en suspensión haciendo de este sistema una elección hacia la sostenibilidad dentro del núcleo urbano muchas gracias muchas gracias Alba pues vamos a continuar con Jan Sikbrant-Toren Jan ¿estás por ahí? sí se me ¿hola? sí un momentín que te voy a poner delante para verte ahora yo voy a contar la segunda parte cuando tú nos digas empezamos cuando quieras el nuevo centro de día en Las Águilas surge a medio camino entre una nueva interpretación de las instalaciones y una investigación del confort sensorial la ubicación del solar hace de este una parcela extensa sin sombra rojada con una diferencia de dos metros de cota en sus lados mayores tomando esto como una condición a nuestra estrategia de emplazamiento planteamos un sistema escalonado de forjado subdividido en dos familias las entre plantas como espacios servidores y distribuidores del edificio desde la calle de Blas Cabrera y las plantas principales orientadas hacia la calle Garapalo atender a la importancia de la calidad lumínica y del efecto de la misma sobre la producción de melatonina y serotonina en el cuerpo humano se convierte en una de las premisas del proyecto a partir de las cuatro distancias obtenidas de los ejes estructurales se diseña una envolvente tricapa esta envolvente es una evolución de la investigación personal a comienzo del curso acerca de las propiedades lumínicas de materiales cilíndricos transparentes se propone así un envolvente por franjas discontinuas inspiradas en las capas de la piel que busca las potencialidades sugestivas de la iluminación la epidermis la capa más externa funciona como agente protector frente a los factores externos y es el primer tamiz de la luz anclada a unas costillas verticales en la estructura auxiliar sugiere la variabilidad formal en fachada a través de la combinación de cuatro piezas conformadas por tubos borros silicatados transparentes cuya disposición variable nos ofrece el doble de posibilidades que una misma pieza y cuyas formas cilíndricas acentúan los juegos de reflexión y refracción en la incidencia de la luz diurna hacia el interior y de la nocturna hacia el exterior y la ciudad la capa intermedia la dermis se acopla entre la estructura auxiliar de la fachada y atiende las necesidades más puntuales de cada espacio esta conformada por un sistema de cables y telas tensadas translúceas o transparentes según el programa al que vayan ligadas varían la incidencia de la luz mediante un anclaje practicable a lo largo de un raíl diagonal en grupos de cuatro telas ancladas se estiran o contraen proporcionalmente permitiendo un control más exhaustivo y direccionado de la iluminación así como la captación de la humedad ambiental en momentos puntuales la tercera capa y la más interior la hipodermis está dispuesta entre los forjados y garantiza la estanquidad del edificio se organiza como un sistema de transparencia u opacidad total según las partes del programa a las que afecte de esta forma al superponer las tres capas de la fachada en sus diferentes combinaciones y variaciones se decide eliminar las posibilidades menos relevantes y así se consigue una definición aproximada del abanico lumínico deseado y por tanto se potencia la génesis sensitiva dentro de la experiencia arquitectónica se definen así atmósferas lumínicas específicas para cada parte del edificio restringiendo en parte el tamizado pero ofreciendo una gran capacidad de manipulación por parte del usuario con el objetivo de aportar la componente lumínica como transformadora del espacio muchas gracias muchas gracias Jan y para cerrar el último estudiante de la unidad sorianos de proyectos 7 es José Amor Martínez José ¿estás por ahí? Sí ¿se me escucha? Sí espera un momento que te voy a poner delante ahí estás cuando tú nos digas hola buenas tardes mi nombre es José Amor y hoy os voy a presentar el proyecto Artificial Land desarrollado por Alberto Calderón Daniel Méndez y yo el concepto Artificial Land para una escuela infantil parte de la pedagogía y de cómo la mejor forma de enseñar un conocimiento es mediante la experiencia práctica el número 20 de la calle Rodas será el centro de experimentación una infraestructura para albergar escenarios potenciadores de la libre toma de decisiones el modelo en el cual los usuarios deciden su propia experiencia se encuentran los mapas y mazmorras de los videojuegos tomaremos referencia desde el uso del pixel como unidad en desarrollo en los juegos de 8-bit hasta los juegos de mundo abierto en los que se plantean numerosas herramientas para mejorar la simulación de aventura y libertad estas lógicas de medida como los diferentes utensilios de simulación se aplicarán a la organización del edificio partimos del mapeado de la parcela con la nueva unidad Voxel un pixel cúbico de 0,5 mediante el cual los programas se distribuyen y se ajustan de esta forma se tiene un control constante en el espacio ocupado y vacío diseñamos una especie de tarjetas pixel como unidad base de información para cada espacio mediante el proceso de voxelización se le añade la piel prototipal integrada a la estructura tridimensional dotando al edificio de una piel tecnificada capaz de recrear ambientes y espacialidades diversas una manera adaptada para conseguir una continuidad espacial dentro de la totalidad del edificio Artificial Land se configura como un recorrido un juego de inmersión la entrada como un inicio de la partida da comienzo a un transcurso variable donde las crías humanas pueden escoger como circular para llegar del punto A al punto B el edificio se organiza por niveles donde se distribuyen los diferentes programas predefinidos y necesarios para la escuela las mazmorras interconectados de forma lineal como por el recorrido principal la pasarela a esta configuración inicialmente unireccional se le añaden las herramientas desarrolladas en los videojuegos de mundo abierto y de esta forma aumentan el número de opciones de tránsito y sus condicionantes con el fin de romper con la linealidad de la pasarela se le suman recorridos secundarios o grutas que proponen distintas formas de llegar a otros niveles se plantean como atajos de diferentes dificultades o todo lo contrario caminos extensos por donde perderse estos espacios diferenciados están equipados con diferentes ítems según su finalidad en el caso de las grutas dado que se tratan de caminos de juego y experiencia se implementan mobiliario para simular escenarios de aventura donde las crías tienen que escalar evitar y superar obstáculos por otra parte a las mazmorras se le designan los necesarios para desarrollar cada programa Artificial termina siendo un conjunto de espacios y elementos de conexión continuo conformado por una unidad de medida única en el cual se consigue la libertad se concibe libertad como potenciadora de la creatividad e inductora de otros tipos de aprendizajes basados en la experiencia para la nueva generación muchas gracias Pues muchas gracias José por la presentación de tu trabajo pues vamos a dar paso al tribunal al presidente a Fernando y luego hablar a Paula y después Néstor Fernando cuando quieras Habría como que eliminar esta imagen Fernando estaba esperando a que acabara de saludar José a sus colegas a ver muy bien bueno son cuatro de saludar a la familia simplemente a sus hombrosos es difícil porque cada uno tiene su propia lógica que va desde lo general hasta lo particular hasta las patentes en los documentos que presentan algunos de estos hay incluso la fotocopia de la patente bueno esta es una especie de tentativa de patente que tardarán 55 años en conseguir como todo el mundo retiene esa imagen y es todo lo ejemplar todos los módulos ser capaz de discutir desde la anécdota la categoría y empezar la generación de un edificio desde la discusión de partes aisladas me parece una forma de discutir la rutina y de abrir territorio para lo arquitectónico en general por todo ello completamente juntado tengo algún problema administrativo personal que quiero compartir con los alumnos y es que se supone que tenemos que poner notas individuales es difícil el tribunal hará lo que tenga que hacer y oye se manifestará como todos los tribunales por sus sentencias pero tenéis que saber que está bien esto de trabajar en equipo pero que los estudios contratan individuos el seguro de responsabilidad civil es individual y si alguien tiene alguna vez de responsabilidad penal va él a la cárcel entonces hay que ser capaz de articular por una parte una forma de pensamiento colectivo colaborativo y después yo sugiero para otras veces desarrollar alguna parte individualmente como parte del aprendizaje hasta aquí es esto el trabajo que vimos antes llamar el más menor dentro de un rato la otra parte que es el trabajo para mí capital dado esto me resulta un poquito cargante esto de adular a los alumnos perdonadme mi carácter así que voy a contaros lo que he echado de menos dado por supuesto que el marco general es del asombro directamente en el primero de Vallecas de todo tipo no nos habéis explicado de todo cómo funciona el edificio o sea lo habéis explicado en las partes pero el edificio entero con dificultad o sea no sabemos cuál es la estrategia general cómo se ocupa cómo se reparte lo general en lo particular os habéis detenido encontrarlo ahí dentro doy por supuesto que el parque tendrá césped artificial o algo así porque naturalmente dentro no entra la luz nunca esa clase como hallazgo colectivo me parece ya lo he dicho sobre el águila bueno sobre la escuela infantil delgadísimo exacto atinado con uno de los niños me parece por esto lleno de educaciones y de consistencia constructiva la parte conjunta del edificio está por lo menos explicada en el sentido que está suficientemente expuesto y está bien contado sobre el chis sobre el chis de nuevo empezando por la alergia de los chicos damos forma de un edificio el invento constructivo el desarrollo de los modelos con el movimiento este de la escuela todo es general supongo que todos sabéis que ninguno de esos árboles viviría jamás porque no nunca el sol los árboles que van a producir los pólenes que van a producir el fortalecimiento contra los agrargenos no hubieran nunca porque no los entras el núcleo del edificio no funciona todo demás no es una broma quiero decir me parece ejemplar el ejercicio me parece maravilloso hubiera estado bien saber cómo se limpian los filtros lo importante de los filtros no es cómo acumulan la porquería sino cómo somos capaces de limpiarlos y mantener nuestra circunfacilidad y todo demás el ejercicio me parece ejemplar no tengo más que decir pero es verdad que estaría bien saber que los árboles que van a producir el pólen pues no vivirán jamás porque no pueden crecer en un sitio que no les vale y sobre lo del águila voy a pasar un poco lo mismo creo que hay un poco de discontinuidad no justificada entre el cerramiento bioclimático de los paramentos verticales y el cerramiento bioclimático del paramento horizontal porque hay una discontinuidad ahí que no está de acuerdo de esta es lo más que puede bueno y último que de sermos después desarrollados por otro compañero que me parece evidentemente asombroso todos me parecen asombrosos pero esta cosa de que por fin hay alguien que intenta conectar el mundo de los videojuegos con el mundo de la realidad física creo que falta algo de mecánica no estoy seguro de que esos tubos sean autoportantes pero como aporte o avance para pasar ya de los Doom los infinitos laberintos en los que los divertís tanto asesinándos a una cosa que tenga aspecto físico aunque sea de momento tentativa me parece de nuevo un ejercicio valiosísimo valiosísimo Muchísimas gracias Fernando y ahora le tocaría el turno a Paula Buenas la primera consideración que tengo que hacer es con respecto al programa que os han planteado en la unidad de Soriano porque me da la sensación de que es un programa que ha sido increíblemente equilibrado entre trabajar desde lo colectivo independientemente de trabajar en grupo sino que atiende a cuestiones que tratan mucho lo colectivo el colectivo infantil el colectivo del barrio Vallecas y al mismo tiempo intuyo que ellos han hecho trabajar en el desarrollo de un prototipo y llegar incluso hasta el nivel de patente entonces me parece que esa condición de escalar que insisto estoy como solamente suponiéndolo pero probablemente estaba implícita y creo que la habéis explorado hasta todos sus límites vamos a ver a mí me parece importante decir las cosas yo entiendo a Fernando me parece que es absolutamente magistral en todo lo que dice y a mí me sale más ahora en este caso me sale más como reseñarlo destacarle entonces hay una cosa por ejemplo que creo que es importante que es hablar de cada uno de vosotros de cómo habéis contado vuestro proyecto hay un esfuerzo increíble en tener vuestra propia voz sobre un trabajo colectivo en cada uno de los grupos pero bueno en el caso de Cristina de Alejandro y de Alberto yo creo que Cristina ha hecho hincapié en ese asunto maravilloso del barrigalismo y de la exogamia y de cuestiones que tienen que ver con la pertenencia y ha enfocado todo el trabajo desde esa perspectiva que además entiendo que tiene mucho que ver con su carácter Alejandro sin embargo se centra en temas que tienen que ver con un asunto más constructivo con la descripción de la Outra House 3000 entonces cada uno de vosotros va haciéndose como su parcela de desarrollo del trabajo para tener como una presencia individual en el grupo y Alberto habla de los reactivos de la patente de esa arquitectura de esos dispositivos que son reactivos y que me parece me parece que aportan muchísimo al proyecto creo que lo cualifican de una manera maravillosa sobre sobre la guardería de Camila y de Hugo creo que habéis desarrollado un lugar pensando en que es el lugar de desarrollo de los niños y que es un legado no solamente feliz sino además verosímil entonces me parece que eso es perfecto y pensado desde una economía espacial y una sencillez también fascinante es tan verosímil y tan magnífico que Camila ha hablado más del desarrollo creativo de la alternancia de esos usos y hubo más de la construcción del desarrollo de la parte textil de nuevo también perfectamente equilibrado el trabajo en equipo sobre Achís creo que convertir en arquitectura un espacio de transición y que habla de inmunidad solamente es como no puede ser más oportuno y más no sé fantástico entonces Cayetana lo cuenta desde el concepto de innovación de que es un espacio y es un dispositivo para la innovación y desde que es un regalo se regala un jardín a la ciudad eso como vas a empezar contando eso que eso es lo importante del proyecto luego que esos espacios de inmunidad se van desarrollando como con el tiempo Marcos ha hablado de temas tan sutiles como la señalética de nuevo el prototipo de esa especie como de cebolla maravillosa colgante desarrollada de manera también impecable es que son cosas increíbles sobre Inermis no nos ha dado tiempo a mencionar vuestro modo de trabajo admiro que me parece que es esencial y que que está en vuestra documentación pero que claro en el vídeo no aparece pero que creo que es un lugar de participación y de intercambio increíble y que ha generado que hayáis hecho un proyecto que que yo creo que desde cuestiones como el estrés hídrico en la ciudad y que hay como que hacer un lugar termodinámico equilibrado donde son todo ecuaciones pero al mismo tiempo es un lugar vivible y fascinante enfocado a los usuarios me parece que también es fundamental por último José Amor que por fin entiendo lo de artificial lan lan porque es el del medio el del dos lan en vez de solamente o uno o tres yo creo que hablar de crías humanas hablar de pensar la arquitectura por paso de niveles hablar de los boxless es desde luego es plantear una nueva semántica del espacio arquitectónico y creo que va mucho más allá de reproducir un espacio de videojuego es un lugar de investigación pero un lugar absolutamente yo creo que fascinante y deseable como se podría construir eso o a lo mejor no o a lo mejor es un territorio virtual donde los arquitectos y los usuarios transitaremos pero con un diseño absolutamente maravilloso ya está Néstor perdón me enrollo un poco ahora no pasa nada porque así yo soy muy breve y ya está todo bien bueno yo de nuevo quiero daros la enhorabuena primero porque y voy a reutilizar una frase de Paula estáis como definiendo una nueva semántica del espacio arquitectónico en el conjunto de la unidad a través de estos trabajos que estáis haciendo y a mí me parece me parece necesario que eso pase en una escuela de arquitectura no es necesario es obligatorio entonces me alegro mucho de que pase y de que esté pasando así de bien dicho esto también agradezco que os hayáis metido en ese lugar tan extraño de generar inventos porque las patentes los modelos de utilidad no dejan de ser inventos sobre las cosas que tenemos alrededor y me parece que eso se hace muchas veces desde la extravagancia incluso desde lo absurdo no pasa nada es que es la única manera de avanzar o sea si no estudiamos lo extravagante y lo absurdo no vamos a avanzar nada porque nos vamos a quedar siempre en el mismo sitio entonces a mí me parece que incluso cuando habéis dado con cosas que decís ahora ¿qué hago con esto? o sea ¿qué cosas tengo entre manos? ¿para qué sirve? a lo mejor para nada pero de repente habéis inventado o habéis localizado porque difícilmente habréis inventado habréis localizado la manera de unir cosas la manera de hacer funcionar cosas y a mí eso me parece alucinante y está en cada uno de los proyectos yo quiero destacar y perdonadme que no hable de todos porque he prometido ser breve quiero destacar la guardería gracias es que nada perdón ahí voy a ser brevísimo quiero destacar la guardería porque es que me parece que con tan poco se consigue tantísimo tantísimo que estoy como vamos fascinado o sea me he dedicado un ratazo larguísimo a revisarme todos vuestros documentos porque de verdad que me ha fascinado ver como con tan poquito invento se consigue un espacio tan alucinante tan innovador tan propio para el uso que se está proponiendo nada gracias muchísimas gracias al tribunal por los comentarios y por la parte que nos toca a los docentes que estamos aquí implicados vamos a seguir con el acto y vamos a empezar con la asignatura de proyectos 8 con la unidad de aparicio y vamos a seguir con Laura Bustamante Carro Laura ¿estás por aquí? hola sí ¿se me oye? sí perfecto pues cuando tú nos digas empezamos vale pues ya Ruth complejo dotacional comunitario para la fregeneda Salamanca el trabajo del curso se divide en dos proyectos localizados en un pequeño pueblo Salamanca que forma parte de la conocida como España vacía la primera parte del curso consiste en el desarrollo de un programa residencial para un personaje elegido mientras que en la parte final se plantea la creación de un complejo dotacional que pueda adaptarse a distintas actividades puntuales pero que a su vez permita un servicio cultural constante y genere un foco turístico que reactive el pueblo en el primer ejercicio se busca diseñar una vivienda para los Peaky Blinders que permita la desconexión del urbano alejándose de la ciudad y adentrándose en la naturaleza en él se plantea un sistema constructivo y estructural de interés que permite la inserción de la naturaleza en la edificación respetando el entorno en el que se encuentra este sistema pasa a desarrollarse con mayor intensidad en el segundo ejercicio la localización exacta de la segunda actuación se elige en un punto estratégico del pueblo que da final a la calle principal y que además está conectado con la carretera que une la fregeneda con los pueblos vecinos y con la ciudad de Salamanca una de las intenciones principales del proyecto es insertar la edificación en el corazón de una propuesta de paisaje parque haciendo de transición entre lo urbano y lo rural para ello se proyecta la liberalización de la planta en cota de terreno en la que se plantean espacios de usos múltiples y bajo la edificación se proyecta un graderio que forma parte más del mundo de la naturaleza pero que a su vez se adapta a la retícula planteada por el proyecto debido al desnivel del terreno se proyecta una serie de rampas que dan acceso o salida por los puntos más relevantes estudiados en relación con los flujos del pueblo dos de ellas las principales acceden directamente a la planta primera y se interconecta mediante otras rampas interiores que descuelgan de la cubierta la planta superior por el contrario ofrece una conexión directa con el parque y forma parte a su vez del juego de rampas internas como resultado el espacio central se convierte en cómplice de las circulaciones que atraviesan el edificio adquiriendo una gran relevancia y pasándonos en el corazón del propio proyecto para optimizar el espacio en cota de terreno y garantizar la posibilidad de usos múltiples en las plantas construidas se diseña una estructura que desarrolla la planteada en el primer ejercicio en este caso cerchada permitiendo la existencia de grandes luces para adaptarse a distintas necesidades y fomentando la circulación fluida por y a través del edificio ofreciéndose una mejor conexión urbano-rural los espacios construidos se protegen de la radiación solar mediante la instalación de una doble piel en fachada esta piel compuesta por una malla metálica al exterior y una serie de paneles de vidrio que cierran el espacio interior fomentan la intimidad de este corazón que queda protegido del exterior generando un espacio único de forma que se pueden realizar actividades puntuales como teatros conciertos o espectáculos de baile pero manteniendo siempre un uso dotacional constante para el pueblo además se protege mediante una cubrición de éste en la parte central de la cubierta que permite el control de la luz en el interior y minimiza la radiación solar en conclusión se plantea un proyecto que parece crear aislas en su interior pero que sin embargo es muy consciente del lugar en el que se encuentra siendo el entorno el que genera todas las circulaciones y como consecuencia todos los espacios muchas gracias muy bien muchas gracias Laura pues vamos a continuar con Rafael Hernández Rosales Rafael ¿estás? sí se me oye sí perfecto y te vemos además así que cuando tú nos digas pues ya vale ¿es posible que la arquitectura colabore a revertir la diáspora demográfica? ¿cómo ayudar desde esta disciplina a resolver el problema de la España rural que se vacía? estas preguntas unidas a la hipótesis de la llegada de un habitante o grupo de habitantes a la fregeneda encabezaban el título del semestre la fregeneda es un pequeño núcleo urbano que hasta los 80 era puesto fronterizo de la línea de ferrocarril entre Salamanca y Oporto tras perder dicha condición perdió también su relevancia es en dicha vía ferroviaria que actualmente ha sido rehabilitada para uso senderista donde se crea una vía residencial de retiro para la Rosalía y su equipo tras un exhaustivo retrato robot del cliente se propone generar un nuevo hábitat del siglo XXI en el que convivan simbióticamente lo antiguo y lo nuevo para ello se procede a un análisis de la vía ferroviaria extrayendo sus elementos principales y sobre estos alojamos nuestras cápsulas que conforman un retiro con altura para la Rosalía y su corte el propio módulo estructural del viaducto ahora se emplea como contenedor de estos dispositivos que miran al paisaje y se vinculan con este para conformar el inicio de nuestro camino de esta forma la cápsula colonizarán el territorio desde la vía residencial para desembocar en nuestro segundo ejercicio el auditorium se decide generar un lenguaje unitario en el camino traducido como una estructura estérea y metálica que ya ha sido asociada a los viaductos y que se atraviesa por dos pasarelas principales de esta forma el camino de la Rosalía llega a la fregeneda y se materializa en una lengua de piedra que recorre longitudinalmente el proyecto a modo de vía sacra enmarcando el auditorium y conectando las principales plazas cercanas con el paisaje esta lengua social dotará al pueblo de usos estacionales desde el mercado que se da los jueves hasta la orquesta de bandas en fiestas patronales el auditorium conforma la pieza central del proyecto y se sirve de dos bandas anteriormente nombradas programáticas que lo acompañan es un mecano capaz de adaptarse para albergar distintas actividades como conciertos obras de teatro ensayos de baile o reuniones de peñas entre otras el dispositivo se sirve de la maquinaria escénica y cajas programáticas para dar esa flexibilidad al espacio y brindar al pueblo con la experiencia de la música al fin y al cabo se genera una unidad constructiva en la que la carcasa estructural metálica queda suspendida sobre la principal y se sirve de una doble piel de efte que parece que todos estamos usando para disminuir la radiación y albergar instalaciones en su interior en conclusión el auditorium junto con varias cápsulas programáticas secundarias cumple el objetivo de ofrecer un servicio cultural constante a los habitantes de la fregeneda y además crea un foco de atracción turística para activar el pueblo muchas gracias muchas gracias Rafael pues vamos a continuar con Guillermo Solanavera Guillermo ¿se me oye? sí y te vemos así que cuando tú nos digas vale pues cuando queráis bueno pues como han explicado mis compañeros la unidad propone trabajar en la localidad fronteriza de la fregeneda en Salamanca que sufre un lento proceso de vacío poblacional brevemente en un primer ejercicio se proyecta una vivienda para la familia Arpen protagonista de la película Mi tío de Jacques Dattie en el que una pieza escalonada dialoga con el paisaje circundante mientras que el suelo sin tratar penetra bajo ella para el segundo ejercicio y principal le anunció a demanda un complejo dotacional que cito dará respuesta a las necesidades funcionales espaciales y de la relación del pueblo pero sin embargo la fregeniedad ya cuenta con una red consolidada de espacios recreativos productivos y de encuentro y esto junto a las condiciones sociales económicas y demográficas del municipio invitan pues a una reducción drástica del programa propuesto que parece algo excesivo para un lugar como este en su lugar se plantea una intervención de escala urbana con un carácter infraestructural que favorezca los espacios flexibles la simultaneidad de usos y la aparición de un espacio público relevante y accesible estrechamente ligado con el territorio este se articula en torno a la carretera que atraviesa la fregeneda que aunque abre una marcada brecha en el pueblo se decide no renunciar a su presencia puesto que es la única vía de comunicación existente y de algún modo pues garante de su supervivencia económica en vista de ello se opta por crear un tapiz de pavimento continuo que unifique la operación sobre el que se disponga el mobiliario urbano y bueno y luego en la entrada sur de la localidad desde donde se realiza un pequeño desvío del trazado de la carretera lo cual no solo favorece velocidades menores de conducción y amabiliza su paso por el pueblo sino que además deja espacio para una plaza de mayor dimensión al oeste una gran cubierta inclinada se coloca sobre el muro de contención y acoge este complejo cotacional que no solo proporciona cobijos sino que es un actor productivo que garantiza el autoabastecimiento energético de toda la intervención gracias a la generación de energía solar la cota inferior bajo ella una banda paralela al muro resuelve accesos circulación almacenamiento y servicios y el resto del espacio no tiene un uso predeterminado sino que permite utilizarse su totalidad o ser compartimentado de forma que varios programas puedan consistir aquí la cubierta enmarca el paisaje y su en vez de algún modo refleja en sus tonos del terreno la mencionada plaza en la cota superior funciona de forma análoga al espacio bajo cubierta pues es un gran vacío complementado por una pieza lateral que lo provee de servicios que en este caso es un edificio preexistente sobre el que se ha actuado para unificar sus espacios y dotarlo de un carácter más puro finalmente la cubierta se abre para prolongar la plaza y dar acceso a una zona estancia sobre cubierta se devuelve así a la localidad un espacio público de carácter urbano estrechamente vinculado con el paisaje de los Arribes del Duero que ha sido ignorado pues por una concatenación de operaciones urbanísticas bastante desafortunadas y bueno sobre este muro de contención que es el límite físico y simbólico de la Fergeneda la operación resulta en una situación espacial mediadora entre el asentamiento y el territorio intenta cobijar y auxiliar la realidad de un pueblo que ajeno a su oscuro futuro todavía está muchas gracias Guillermo pues vamos a empezar ahora con la unidad de proyectos 8 con la unidad de ramos y continuamos con María Chueca Caldevilla que no sé si está porque nos ha informado que tenía un problema médico entonces no sé si estará ¿estás? perfecto no sé si me escucha bien porque no tengo cascos pero bueno he llegado no, no perfecto María perfecto se te escucha muy bien así que cuando tú nos digas pues ya el curso comienza como un laboratorio de habitar habitar en y con un lugar Donaufeld se trata de una zona al margen del antiguo anillo Inés ciudad paradigmática en el siglo XX por la experimentación de nuevas comunidades y modelos de vivienda me centré en estudiar las distintas acciones ordinarias y básicas del individuo para materializar un prototipo entendido como espacio mínimo habitable este refugio debía ser replicable y conformar una comunidad capaz de revertir las relaciones estándar en una contemporaneidad marcada por el turismo el home office y el cohousing en un entorno natural se retoma el concepto de transparencia literal y fenomenal en palabras de Georgie Kepes y Colin Rowe transparencia como cualidad óptica y como orden espacial superior esto significa la percepción simultánea de distintas locaciones espaciales el espacio no solo se retira sino que fluctúa en una actividad continua la posición de las figuras transparentes tiene un sentido equívoco puesto que tan pronto vemos las figuras distantes como próximas con el texto de fondo juego con las opacidades de los cuadros de Paul Klee y la precisión del vidrio de Foster para formalizar un prototipo buscando un orden lógico de ordenación cartografía el paisaje acuático y arbitrario del Danubio a lo largo de los años canalizar el río por cuestiones prácticas no debe suponer la pérdida de la diversidad paisajística en una revalorización por oposición se plantea una red totalmente geométrica de canales que realcen el paisaje cultural fruto del diálogo entre la obra humana y la naturaleza la cuadrícula de Mondrian se rompe como palazuelo al introducir el trazado de los cultivos preexistentes en el lugar conectados de forma sostenible por agua y un carril bici que discurre en paralelo hasta el centro de Viena los barrios matéricos recuperan el espacio público al aislarlos del automóvil elegí prototipos de otros compañeros que complementaran la estrategia que seguía en un inicio con el vidrio industrializado el adobe tradicional la madera doméstica y el hormigón armado espacios monomatéricos sencillos geométricos y que cuestionen la fenomenología de los materiales llevados a última instancia Gracias Muchas gracias María Pues vamos a continuar con Daniel Álvarez Garrido Daniel, ¿estás? Sí, se me oye Sí, espera un momento que te voy a poner en primer término Vale Sí, ahora te vemos Pues cuando tú nos digas comenzamos Ya Como ha contado anteriormente mi compañera Blanca Raposo Donoffel Rail System es un proyecto ubicado en Viena más específicamente en Donoffel área situada junto a una bifurcación del río Danubio Donoffel Rail System surge a partir de la voluntad de generar incentivar e impulsar los distintos aspectos de la vida productiva comunitaria y turística a través del desarrollo de una infraestructura de soporte que albergue todo el programa necesario para su funcionalidad Pueden las arquitecturas residenciales fomentar cotidianidades de experimentación y innovación productiva así como nuevas formas de intercambio construcción social y organización de lo común El proyecto se organiza en tres niveles La infraestructura soporte las áreas residenciales y las áreas de trabajo colectivo La relación entre estos dos ámbitos residencial e industrial suele ser bastante delicada por lo que se plantean unas bandas capaces de graduar la transición entre ellos La infraestructura se compone de un esqueleto metálico jerarquizado que actúa como soporte base del proyecto Se dispone un sistema de maquinaria que da sentido a la operación en toda su extensión El proyecto tiene como objetivo suministrar la producción agrícola no solo a la comunidad creada sino también al territorio cercano Esta infraestructura alberga las instalaciones de saneamiento y electricidad que hacen posible el funcionamiento del proyecto en toda su totalidad Las instalaciones de saneamiento se componen de un equipo de bombeo un sistema de agua contra incendio y un sistema de riego mientras que el suministro eléctrico se compone en un sistema para el funcionamiento de todos los elementos de mercancías y movilidad Dentro de esta infraestructura existe una red de movilidad diferenciada en el tránsito de personas y mercancías En lo referente a la movilidad del usuario se trata de enfocar el diseño a un plan global y a medida en el que los sistemas de conexiones y rutas consiguen desarrollar la movilidad en niveles menores hasta llegar a un sistema de flujos peatonales Se pretende fomentar el uso del transporte público con el uso del tramvidad un tren 100% eléctrico que recorre la infraestructura A su vez esta infraestructura necesita una red de intercambio Aparecen unos aparcamientos robotizados que funcionan como transición entre la movilidad del automóvil y el tramvía implantado a la vez que unos puntos de carga y descarga de materiales que regulan el intercambio con la ciudad de Viena Dentro de la infraestructura se establecen una serie de tipologías de vivienda vinculadas a las distintas necesidades que encontramos dentro de nuestra comunidad Habitat nómada Esta tipología de vivienda permite que sus propios habitantes puedan expandir y mejorar la vivienda una vez construida según sus necesidades Su punto de partida es el diseño de un módulo de conexión que se puede ir anexando a otros módulos pudiéndose construir viviendas de cualquier tamaño La clave de este proyecto es el diseño de una forma constructiva que puede ejecutarse por el propio usuario A continuación explico el hábitat este hábitat compuesto por células llamadas Sleepbox es un punto intermedio entre una cápsula japonesa y una pequeña habitación de hotel Las cápsulas están vinculadas de manera inherente a una nueva manera de entender las relaciones sociales Se conciben como meros contenedores que resuelven la necesidad de estancia donde poder sobrevivir y entre ellas se establecen una serie de espacios comunes que dan cabida a establecer relaciones entre los usuarios Muchas gracias Muy bien, Daniel Muchas gracias Pues vamos a dar paso al tribunal una vez más a Fernando después Néstor y después Paula Así que Fernando cuando quieras Sobre los proyectos en la FGN No, Fernando tienes el micro silenciado Es que tengo las notas y he perdido la hoja en la que tengo puesta Bueno, todos los proyectos demuestran un nivel muy alto de competencia respecto a muchas de las destrezas que le falta para proyectar y discutir o generar lo arquitectónico en general todos bien El asunto es con respecto a los proyectos de la FGN algo así como si hubiera dado igual que fuera la FGN a cualquier otro sitio hay una exploración cosa que es probablemente perfectamente legítima en la escuela pero yo le quiero regalar esto esta duda a los autores de los proyectos que llevan es un lugar pequeño que tiene un tamaño unas formas de producirse y hay en algunos de los proyectos de la FGN una probablemente voluntaria de esa atención a la naturaleza científica de su lugar es posible uno lleva dentro una pregunta durante toda la carrera y busca todas las oportunidades para formalizar para darle forma para verbalizar como hacen los arquitectos retribujando esa pregunta que a uno le incomoda y eso me parece bien y legítimo pero quiero haceros que hay algo en los proyectos de la FGN quizá excesivo una especie de infracción de tamaño y de cantidad de proyectos como si fuera poco y quiero poneros el camino este del silencio que se dice la contención es una locura pero a lo mejor alguna vez os acordáis de ello de que a veces lo difícil es estarse callado y ser prudente mesurada quizá en este sentido el más prudente de todo es el último de Guillermo que parece que asume que ya hay ahí espacio consciente de un edificio que se pueda realizar y ese edificio que se acalla y que se munde y que se acusa el terreno esto por no por no formalizar no que sea pues es posible que Rosalía sea toda ella hipertrófica y súper talentosa y que el edificio para Rosalía tenga que ser una especie de transacción directa de lo que es ella como personaje yo David me resulta muy entrañable la provincia de Rosalía en mi vida por lo cual me parece estupendo pero vuelvo a hacerlo quizá en la Fergenera no necesiten ese ejemplo sobre los proyectos de Viena bueno la discusión general de los Viena ya está comentada previamente de verdad hay dos proyectos competentes quizá quizá ya puestos enredar con el agua habría que ver ¿no? cómo circula el agua por un montón de canales que se van a ir más estrechos que no tienen salida o sea que la ramificación que llega hasta el fondo digo esto porque ya puestos el discurso técnico acerca de la circulación del agua probablemente hubiera ayudado a que ese trazado tuviera otra racionalidad un poco distinta y que se relacionara un poco más con lo que había hecho con respecto al proyecto de Daniel que había hecho que está hecho a medida con más contadores con más caracos me parecen suficientes las explicaciones de la velocidad técnica ¿no? y sigue siendo de menos en alguna de esas perspectivas un dominio un poco mayor suficiente ¿no? muy sofisticado pero quizás suficiente que era mecánica que marca proporciones y esmenteces de lo mínimo para poder ser construido que muchos de sus dibujos no atienden y ya está Muchas gracias Fernando pues Néstor si te parece Sigo bueno primero y de nuevo enhorabuena a todos tenéis unos trabajos preciosos y estoy utilizando esa palabra y no otra a mí me gustaría entrar en el debate que seguramente habéis tenido en clase mucho todos aquellos que habéis trabajado en la fregeneda sobre si la arquitectura es capaz de detener la diáspora demográfica y voy a entrar en ese debate con una respuesta muy breve no no es capaz no lo intentéis no hay manera son otras las especialidades que van a resolver ese asunto no la arquitectura solamente por eso me parece muy sensata la posición de Guillermo y quiero destacarla por eso es decir Fernando ha hablado de silencio yo hablo de cómo uno llega a un sitio lo analiza lo entiende y la respuesta que da en contra de todos sus intereses es yo no voy a hacer eso y me parece muy valiente muy necesaria y así sí seguramente se resuelve el problema de la diáspora demográfica que es no haciendo aquellas cosas que a veces nos piden hacer con respecto a los a los otros dos proyectos a mí me parece que estamos en una los dos proyectos en la unidad de ramos me parece que estamos en una en unos problemas escalarmente muy distintos resueltos de manera sistemática y eso me interesa mucho me interesa que hayáis trabajado en el sistema tanto constructivo como de resolución del programa porque los programas también se pueden resolver sistemáticamente como os habéis demostrado ahora mismo entonces nada gracias a ambos y sigamos muy bien pues pasamos a Paula Paula ¿estás por ahí? sí perfecto como no te vemos a ver ahora sobre los trabajos de aparición de la generación claramente demuestran no solamente la diversidad que existe en la escuela sino lo plural y lo fértil que es yo no puedo dejar de detenerme en mi proyecto con altura de la Rosalía porque me parece claro que es de una valentía que yo francamente no sé si es adecuado para este momento este lugar desde el punto de vista de tener la diáspora pero me parece un proyecto de una riqueza tan intensa de un ironismo de una ironía perdón de una ambición basada en como supongo ¿no? en la adoración del personaje que me parece increíblemente contemporáneo entonces es hecho que con ese lugar casi abandonado rural como no sé desatendido un poco como caído en el olvido me parece que es un contraste esencial me parece que detectar eso y implantarlo ahí es muy valiente y muy necesario los trabajos de Laura y Guillermo es que ambos también me parece que tienen una manera de insertarse ahí y es que tendra hay una cosa que me encanta de los dos que es el hecho de no sé si estaba ya en principio en mi programa pero es el hecho de empezar con un elemento que luego se reabsorbe en una operación colectiva ¿no? desde una vivienda en cada uno de los casos una para visitantes y otra para visitantes y otra para la familia de mi tío creo que que habéis entendido muy bien la manera de llevar esa cuestión cultural totalmente ajena a las ejeneras o sea nada que ver a un entorno entonces realmente a través del espacio a través de la arquitectura se puede se puede insertar eso de una manera tan estetona como lo habéis hecho ¿no? cada uno obviamente con vuestra voz también personal y que ver de los proyectos de Viena yo creo que es muy curioso porque los dos hablan de distinta manera del hecho de la incorporación en el proyecto de María has hablado de manera recurrente bueno primero en su última transparencia que me parece muy bien traído en un entorno industrial también abandonado pero luego como la idea de incorporar los prototipos de compañeros en tu proyecto que es una práctica que me parece no solo sanísima sino que me parece como que hace colectivo y es un lugar interesante y Daniel también incorpora a base de la presencia del usuario en el diseño de ese hábitat expendedor y de los slipbox y de cómo el usuario entra en esa infraestructura y ayuda de señal y entonces de nuevo os felicito luego Fernando me tienes que explicar si quieres luego en nuestro debate interno qué quiere decir que nos sabías a hipergrófica porque me ha encantado pero no lo entendí así que luego me lo cuentas Fernando pero bueno a ella se parece más a una persona que se llamaba Ru-Pol ah Ru-Pol sí pero ¿tú crees? lo siento pero sí lo siento yo aplaudo yo en este momento aplaudo y ya exactamente yo también muy fans bueno pues si os parece continuamos ya nos queda poco vamos a continuar con proyectos 8 con la unidad de Sancho y el siguiente estudiante es Jorge García López Jorge ¿estás por ahí? ¿se me oye? sí ¿se me oye bien? se te ve perfecto vale pues voy a empezar cuando tú nos digas ya el proyecto consiste en una nueva forma de entender el ocio nocturno en la manga a través de la producción de espacio social urbano de fiesta viernes 9 de agosto 2019 estamos en Playa Onda y queremos salir de fiesta a Trips en Playa Onda apenas hay un nocturno y se encuentra bastante mal comunicada con el resto de la manga además al estar tan lejos unos locales de otros es muy difícil moverse entre ellos Trips es una de las discotecas más famosas de la manga se ubica a pie de autovía alejada de cualquier zona residencial por la tarde elegimos ir en un bus que sale la luna de la madrugada y también quedamos con un RPP para obtener los flyers por la noche cuando salimos hacia el bus resulta que la parada no existe por lo que tenemos que recoger un taxi por fin llegamos a Trips una discoteca enorme al aire libre donde pasamos toda la noche aunque Trips es la excepción la historia de la fiesta de la manga se caracteriza por el cierre constante de locales debido a las quejas regionales provocadas por la abundancia de edificaciones residenciales en las zonas de ocio además toda la fiesta ha estado siempre ubicada al principio de la manga en la zona de Cartagena dificultando el desplazamiento desde el resto de kilómetros debido a un edificado transporte público nocturno se propone pasar de concentrar ese tipo de ocio en establecimientos fijos al desplazarse de forma temporal en el espacio urbano por lo que se apuesta por una arquitectura móvil y efímera que se adecua a vehículos de transporte diferentes escalas desde bicicletas o cuadas hasta grubas o camiones se buscan en múltiples atmósferas como zonas de baile espadillo de chelao o barras entre otros para dotar de mayor sentido de identidad a estas arquitecturas se lleva a cabo un proceso de hiperreferenciado realizando una extracción contemporánea de determinados elementos singulares que caracterizaron cinco espacios de ocio nocturno icónicos de la manga que ya no existen por ejemplo del palmero la vegetación que lo envolvía las hamacas y su fachada de la entrada del local que la reona su particular asignación espacial de las pandeletas su famosa jaula de baile del ZM111 las camas polinesas la cubierta y las cortinas o el zoco se reutilizan los famosos arcos de medio punto que envuelven su perímetro a su vez se define una estructura tipo que al agruparse y multiplicarse funciona como una gran cubierta contenedora de todas aquellas bases arquitectónicas que formarán la gran escenografía final se habilita una zona de ocio nocturno por kilómetro cada cuatro días seleccionando tanto antiguos lugares de ocio nocturno como playas o solares vacíos después de los cuatro días todo se transporta a la ubicación del siguiente kilómetro correspondiente dejando absolutamente recogida cada zona utilizada se crean así diferentes taxonomías que representan nuevas configuraciones de ocio nocturno desarrollando espacios de fiesta cargados de identidad el espacio final ha de ser un lugar múltiple público explotado y cambiante donde gracias a la gran cubierta que configura la nueva fiesta las estructuras contraen y dilatan el espacio se posibilitan nuevos espacios de socialización creándose formas autóctonas de fiesta de esta manera se deja atrás el constante cierre de locales consiguiendo un nuevo modelo de fiesta que será único y exclusivo para la manga muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Jorge pues vamos a continuar con Luis Mínguez González Luis buenas tardes ¿estás por ahí? si me oís si espera te voy a intentar poner delante porque no te vemos a ver oye por lo menos no te veo ahora no te veo Luis hola tú le ves en Jesús yo si lo veo yo le veo también vale vale pues debo ser yo pues nada Jesús cuando perdona Luis cuando tú nos digas empezamos pues ya las salinas de la manga las ruinas de antiguas explotaciones las especies endémicas en peligro la pérdida de una identidad el proyecto es un manifiesto en favor de aquel territorio invisible abandonado ante el crecimiento urbano de la manga un territorio que no existe donde las ruinas son el soporte físico del proyecto la mirada artesanal de las intervenciones contiene a su vez un discurso que posee las distintas piezas dentro de una historia general un paseo romántico en un territorio horizontal una cripta centro productivo de la sal extraída de las salinas viviendas enterradas para alojar a los trabajadores del complejo unas termas asociadas a las propiedades beneficiosas de la sal invernadero de especies endémicas un mausoleo a la muerte del mar menor en el antiguo molino de sal un lugar de venta de sal para impulsar la producción en las salinas un archivo biblioteca enterrado para la difusión cultural de la manga unas piscinas bajo huellas de la antigua bascula en desuso o un oasis y centro de conservación de la flora autóctona ubicado en el esqueleto de la antigua fábrica inacabada todos estos proyectos son sensibles a la preexistencia dibujada y analizada se convierte en inspiración de los proyectos individuales cosidos a su vez por un basamento de agua a modo de lámina que requiera los reflejos y la horizontalidad de las salinas el sistema constructivo se basa en bóvedas prepensadas posquesadas de hormigón armado un efecto de pesada ligereza que refleja el dramatismo de los espacios lucernarios criatas y pocos de luz las atraviesan reflejándose en las bovedillas aligerantes no estructurales vistas se tratan de bovedillas de sal endurecidas por meteorización poseen cualidades que cambian con el tiempo no solo incorporan la sal sino que mantienen la política de las ruinas en las termas se mantiene como en el resto de los edificios la huella original de las ruinas se habita mediante una transición de piscinas que culminan en el caldaño se mantienen en los muros originales sobre este se habita el espacio intersticial de las antiguas cerchas de madera por una estructura metálica ligera sobre la que florecen invernaderas de especies vegetales el antiguo molino por otra parte se convierte en el símbolo de una pérdida irrecuperable un hito para la comprensión del daño ambiental infligida al mar menor el mar menor está muerto la bóveda al cenario central y perimetral apoya sobre un censo sostenido a su vez por micropilotes chincados en el muro original de piedra dicha luz se refleja en un estanque rodeado de un graderío que retoma la forma circular de la planta del mundo la cripta de sal se convierte en un lugar de puesta en valor del producto extraído además de ser el lugar de fabricación de los bloques de sal necesarios para la construcción de las bóvedas del hormigón del complejo finalmente el oasis de la manga retoma los pilares de hormigón preexistentes se genera un espacio evocador se convierte en un foco visual del skyline de la manga un lugar para revalorizar el paisaje del mar perdido que enmarca la ciudad las ruinas son reflejo de un sentimiento dramático del lugar un valor romántico subyace y es el proyecto que busca rescatar a este lugar de la degradación de conducir intervenciones puntuales en las ruinas a un proyecto de macroescala amanece en las salinas la luz vuelve a alundar los espacios se reflejan las láminas de agua y un de las ruinas de vida muchas gracias muy bien pues muchas gracias Luis pues vamos a continuar con Manuela Sancho Sánchez Manuela hola si me voy si vale antes nada solo decir que la estrategia la hice con Jaime Menedes que ya ha explicado su proyecto en P7 muy bien pues adelante Manuela cuando tú nos digas vale ya mismo la manga es un entorno limitado por un uso estacional ¿cómo convertirlo en una ciudad funcional? el proyecto viene de una estrategia de recolección y apropiación de distintas variables del territorio manipulando tipos texturas relaciones con el paisaje con el entorno urbano una estrategia en forma de operaciones que se esparcen y crecen por todo el territorio superponiendo una nueva estructura sobre la manga el resultado es un mapa temporal de usos posibles que se solapan creando una estructura compleja la estrategia parte de una mirada minuciosa sobre la manga una mirada de distintas escalas estudiando su morfología las reminiscencias de su evolución y recolectando elementos y situaciones valiosas que se dan en el territorio las parcelas vacías se convierten en el terreno base para las actuaciones a partir de ahí se realiza una catalogación de estas en base a las condiciones de borde se dibuja en varios mapas donde aparecen las visuales con el mar y con las islas las relaciones de proximidad con los mares y con la carretera con una mirada más cercana realizamos un catálogo de tipos existentes en la manga una colección de gestos arquitectónicos que tienen valor y que podemos aplicar a las propuestas reopilados todos los elementos que desarrollar un sistema que permita sistematizar las actuaciones sin rigidizar el proceso evolutivo a partir de los análisis se elabora un gráfico de actuaciones cada color corresponde a las parcelas vacías que cumplen unas mismas condiciones favorables para un uso determinado estas operaciones dispersas crean nuevos ritmos nuevas conexiones que se suman a la estructura de la manga cada actuación se resuelve con un tipo distinto que surge de un proceso de manipulación de los tipos existentes en el territorio un juego iterativo donde las piezas se combinan y deforman extrayendo configuraciones y estructuras para los tipos finales estas piezas cumplen distintas funciones urbanas los muelles se extienden y marcan las circulaciones peatonales la escuela taller hace de detonante de la actividad y da forma a la plaza a través de sus muros los zocos o lugares de actividad que funciona como filtro entre la carretera y la plaza los pequeños equipamientos se implantan en la trama de los zocos y sirven como espacio de sombra en su estado previo las viviendas elevadas se convierten en hitos de las zonas de baja densidad reordenan el espacio urbano y direccionan las visuales se definen otros recursos como los muros con una función de delimitar el entorno urbano en cada fase y conferir identidad en las operaciones en ellos se abarten texturas impresas que responden a una escala territorial este es otro gesto de deformación y apropiación de elementos si miramos cada parcela el diseño parte de un patrón dibujado según las trazas de los planos de análisis y las conexiones entre espacios públicos y zonas naturales para hacer el sistema más flexible es crucial jugar con la temporalidad mediante el concepto de catalizador las primeras piezas que aparecen funcionan por sí mismas a pesar de pertenecer a un conjunto de varias actuaciones que se encuentra todavía incompleto la forma de hacerlo es diseñar el estado latente de las arquitecturas que se manifiesta como espacios públicos previo a la consolidación de las operaciones a lo largo de los años el proyecto es una estrategia de collage el todo se describe a partir de sus partes los elementos que conforman el territorio se hacen propios gracias muy bien muchas gracias Manuela pues continuamos con proyectos 8 y la última unidad la unidad soriano que va a presentar Jorge Pol Segura Jorge ¿estás por aquí? sí antes de empezar si me escucha bien un momentito que te vamos a poner delante vale perfecto Jorge pues cuando tú quieras nos digas empezamos ¿se me escucha o no? sí un poquito bajito ahora mejor vale sí antes de empezar a decir que este proyecto ha sido hecho en conjunto con Alba y con Jan de P7 proyecto de Sindermis cuando veáis Indermis es nuestra propuesta para el centro de día en el barrio de las Águilas la sostenibilidad el confort y la accesibilidad así como la habitabilidad y la normativa se toman como punto de partida y se proyecta un sistema de instalaciones alternativo que garantice la estimulación sensorial y cognitiva de nuestros mayores mediante un estudio ambiental realizado en un volumen de máxima edificabilidad se refleja un mapa de susceptibilidad térmica espacios fríos y calientes de la parcela a la izquierda y cómo fluye esta energía a la derecha y las estrategias pasivas que avalan el confort de forma sostenible representadas aquí en rojo esto nos lleva a distribuir los espacios por relaciones funcionales en familias y estas a su vez por intercambio energético entre ellas siguiendo esta misma línea a una escala más precisa se reinterpreta el sistema mecánico convencional de instalaciones de aire-agua con sus análogas pasivas optimizando el rendimiento según la localización de los elementos en la parcela con los mapas que antes se han visto el circuito de agua caliente es calentado por el sol en un captador solar y el frío en una lámina de agua en el patio ambos circuitos convergen en los conductos de ventilación y por transferencia o absorción de calor se regula la temperatura interior el desequilibrio de temperaturas produce una diferencia de presión por lo que el aire se distribuye por la propia naturaleza de las instalaciones estas instalaciones van asociadas a la retícula estructural una estructura metálica que va coronada con una estructura de la que descuelga una rampa que soluciona la accesibilidad recorriendo desde el sótano hasta una cubierta transitable de humedades artificiales para el tratamiento de aguas grises y negras para la fachada no por ser un elemento limítrofe sino por todo lo contrario por ser un diálogo entre interior y exterior se propone un sistema multicapa inspirado en las capas de la piel la superposición o ausencia de estas capas reproduce las condiciones de unicidad en el interior de cada espacio estableciendo un ritmo variable en la fachada salen unos voladizos que soportan a sus estructuras la hipodermis proporciona la estanquedad y aislamiento básico la dermis la segunda capa la capa textil ofrece varios grados de opacidad por sus propiedades y por su proximidad o lejanía a las otras capas además actúa como captador de humedad ambiental y un mecanismo que se desplaza a lo largo de un eje diagonal materializado en un cable regula la entrada de luz por contracción o distensión de estos textiles la epidermis como modulación formada por tubos de borosilicato es el primer tamiz de luz su constitución la dota de una alta permeabilidad y de una aspiración siendo esta la capa protectora más inmediata al exterior frente a los agentes externos por último todas las estrategias y cuestiones planteadas aquí se entrelazan para funcionar homogéneamente pero como partes diferenciadas de un organismo de alcance superior al que hemos llamado indermis muchas gracias muchas gracias Jorge pues vamos a continuar con Alberto Calderón Rivas ¿estás Alberto? sí que estoy perfecto se te oye muy bien además así que cuando tú nos digas vale gracias Eva pues estoy listo bien pues soy Alberto Calderón y este es el proyecto desarrollado para la unidad de Soriano en conjunto con José Amor y Daniel Méndez llamado Artificial Land la ubicación dada es la calle Rodas número 20 en Madrid cerca del mítico rastro y se nos pide situar una escuela infantil el proyecto nace del entendimiento de la escuela como lugar de máxima influencia en la personalidad de un humano y como posible destructor o potenciador de la misma por ello se parte de la premisa de buscar el ideal de no condicionamiento donde la cría humana tenga el máximo control sobre su entorno de aprendizaje para ello en un primer acercamiento se plantea un prototipo de envolvente como generador de las condiciones del espacio donde cada capa se construye como componentes de la realidad perceptiva color, textura, profundidad modificables por medio de una interacción simple al entrar en la fase grupal aparece el concepto de plasticidad como nueva definición del espacio y la vista hacia los videojuegos como guías en la creación de una realidad virtual el prototipo evoluciona a una piel modular pixel que se extiende por todo el edificio confiriéndole una trama reguladora así como permitiendo la simulación de realidades variables gracias a unos parámetros ópticos organolépticos ápticos y auditivos ópticos haciendo uso de aros LED en el espectro visible así como en el infrarrojo y ultravioleta montados sobre unos pistones hidráulicos que cumplen con la función áptica o depresión además estos pistones sirven de sensor para la interacción del infante con el ambiente activando o desactivando nuevos procesos los parámetros organolépticos hacen uso de unos difusores repartidos uniformemente que vaporizan esencias y vapor de agua desde una bomba central y el centro del panel se reserva bien a unos altavoces que completan la experiencia con la variable audio o bien a unos surtidores para aquellos objetos pobladores de la escena que así lo requieran u otras funciones complementarias esta envolvente se adapta a su posición en la escena o en el edificio simplificándose allá donde no se requiera la totalidad de su uso queda sujeta a una estructura tubular que nace desde la normal del plano hasta adaptarse a la matriz pixel en planta soportando la totalidad del edificio y adaptándose a este esta matriz cuadrada pixel entendida en las tres dimensiones se vuelve una matriz cúbica voxel la matriz voxel es mapeada a tiempo real con un algoritmo que distingue qué plasticidades están activas en cada aula y discrimina entre espacio vacío espacio ocupado por estructura y espacio ocupado por programa o por circulaciones principales o por circulaciones secundarias este modelo simplificado nos ha servido a la hora de diseñar la complejidad total del edificio basándonos en los mapas de mazmorras donde aparte de salas principales y conexiones directas hay grutas y escondrijos con contenido adicional así combinando todos estos elementos se llega a una educación en la que la cría como si de un videojuego de mundo abierto se tratase elige su propia experiencia os invitamos a vivir esta experiencia con vuestros propios ojos con un video en 360 grados de realidad virtual que simula una de las mazmorras con el link que os voy a compartir ahora en el chat o si preferís usar el móvil podéis moverlo y girar a vuestro alrededor para ver el espacio solo tenéis que buscar en YouTube artificial.land.vr muchas gracias muy bien muchas gracias Alberto y finalmente y al pobre que ha tenido que estar aquí todo el rato como todos el último estudiante Daniel Méndez López Daniel ¿estás por ahí? ¿se me oye? sí pero espera que no te vemos a ver ¿no me veis? yo sí ahora es que te pongo como en la primera pantalla para que te veamos así que cuando tú nos digas esperamos un momento que hay que echarlo para atrás cuando queráis espera un momentín que lo tienes ¿qué ha pasado Jesús? fallos técnicos fallos técnicos ya está cansado Jesús normal, normal sí, mira hay que darle un poco para atrás espera, espera que lo vamos a poner en pantalla completa perfecto así que cuando tú nos digas Daniel vale, pues ya, genial bueno, pues soy Daniel Méndez de la unidad de Soriano bueno, y este proyecto ha sido desarrollado con mis compañeros José Amor y Alberto Calderón y empieza con una condición de investigación individual y de su unión se obtiene Artificial Land una escuela artificial sin intervención directa en pro de un desarrollo autónomo de las crías humanas este tercer y último campo de investigación que hoy exponemos nace como punto de partida de los contextos redefinidos como plasticidad y que va más allá de la percepción directa del espacio incluyendo las cualidades del mundo virtual que define Marcos Nova la fluidez la transformación a voluntad y la multiplicidad dimensional estas plasticidades se identifican y categorizan más allá de las percepciones materiales dentro de la arquitectura o ajenas a ella e incluyendo procesos tanto proyectuales como orgánicos y casuales dando lugar a entornos cuyos elementos son de nueva concepción o ya existentes pero cuya descontextualización los vuelve extraños para el usuario y partiendo de las teorías situacionistas de estos nuevos escenarios obtendríamos nuevas relaciones y roles entre los individuos el conjunto viene al resultado de un mapeado de la parcela en 3D por el voxel que es el pixel en tres dimensiones que determina el espacio vacío la piel estructural y el interior de las diferentes partes del proyecto con sus características ambientales propias al llevar a la realidad conceptos del mundo virtual entre el conflicto entonces se toma el modelo ya desarrollado para la creación de espacios en conexión real virtual los videojuegos de mundo abierto tomando sus sistemas de funcionamiento y aplicándolo al proyecto así al igual que un videojuego se organiza por los personajes que se encuentran en él el programa de artificial LAN lo dan los objetos que lo pueblan situados desde el espacio voxel estos ítems tienen relaciones de ocupación en la que se empujan y chocan entre ellos generando el espacio final se genera así el proyecto de dentro a fuera estos ítems programáticos vienen definidos por su uso pero son representados con un lenguaje nuevo que generan contextos nuevos para pobladores nuevos de esta manera los espacios se autodefinen con sus objetos interiores y con las plasticidades que vienen dadas en la piel una malla pixelizada en la que se sitúa el prototipo hipertecnificado de ambiente variable y que permite la mutación de las condiciones del espacio a cambio de información así los usuarios decidirán voluntariamente las cualidades de su entorno según el uso que se le vaya a dar estas variaciones son cartografiadas por la matriz voxel que ordena el espacio así esta herramienta para la composición y la ordenación del espacio se usa también para registrar todas las condiciones ambientales variables circulando simultáneamente en un plano virtual los datos del edificio un paralelismo entre la acción real y la no material un espacio estático que es capaz de moverse a través de otras dimensiones los espacios se conforman por capas de resolución desde el 8 bit hasta el 4K aumentando la definición que permite ir concretando las estancias sus cualidades externas e internas y su resolución tanto estructural como ambiental artificial land acaba siendo un manifiesto de una educación y una arquitectura diferente adaptable al individuo y al colectivo la heterotopía de un mundo contemporáneo que va más allá del urbanismo la arquitectura y la sociología y que incluya el siguiente campo de exploración espacial el virtual muchas gracias muy bien Daniel pues muchísimas gracias pues vamos a dar paso a la última intervención del tribunal que será de Fernando Paula y Néstor y ya cerramos el acto muchísimas gracias Fernando cuando quieres oye estaba buscando aquí mis notas creo que ya me tengo que activar el mío bien sobre los tres proyectos de la bueno no voy a volver a alabar parece posterior vamos a hablar de lo que son las dudas que me plantean y entiendo que una duda a estas alturas yo la recibo como un regalo que aquí me haga pensar yo lo recibo como un don o algo que no esperaba y me llevo preguntas que me interesan y me imagino después los tres proyectos del mar menor digamos que están dentro de la disciplina académica y los dos proyectos de las aguas y del pixel boxel están empujan empujan desde dentro hacia afuera a la disciplina yo agradezco esa duda acerca de la función de la escuela lo que hacemos aquí juntos siempre que es pensar en torno a lo arquitectónico y los límites de lo arquitectónico y esto me ayuda a reforzar eso digo esto porque los proyectos del mar menor también ayudan a hacerse la pregunta de cuál es el salido porque están muy bien es más cercano o más próximo el proyecto de la rehabilitación de la de la salina creo que hay un exceso de adjetivos y de emocionalidad que a mí me resulta a mí me resulta no sé dialogar con eso no llevo bien cuando uno mismo recalifica y vuelve a verificar cómo estoy como veedor chico dame cómo ver yo si puedo no me lo recuerdo me resulta un poco cagante esa forma pero es verdad que el proyecto profundo intenso es arriesgado eso de perforar con un hipopilote un muro probablemente probablemente a punto de ser demolido supongo que habrá comentado esto con algún autor de estructuras para que lo haya a ver porque yo me imagino al pasar el taladro del muro el muro se desmorona y se cae yo lo he visto así pero no voy a pero ya está si no tampoco pasa nada ya ha acabado mi tiempo no creo no 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 he sido yo Fernando ha sido alguien que se le ha colado el micrófono perdona el proyecto de la fiesta móvil me parece oscurogentísimo divertidísimo vuelve a traernos la fe de los años 70 del siglo pasado en que la tecnología nos hagan felices los dibujos son bueno digamos de la estirpe esto de los donde ellos están estirpeando y está muy bien y me parece muy consistente con la idea de fiesta ahora mismo los pueblos de España los lluvios se van en un camión que despliegan y tienen una cantidad y una potencia cualquier orquesta en tierra hay dos o tres orquesta el país de Noya y el panorama que se suben a un patatal de 500 metros cuadrados y montan unos cristos asociente ductales en esa misma línea se parece perciente y de nuevo el proyecto de Manuel Sancho y su anterior colega de Manuela perdón Sancho sorprendentes una profusión una inteligencia cargada de ironía plasticidad ejemplar todo 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 divertidísimo y cuando estaba viendo los planos lo que sentía es que me quedaban ya pocos planos para seguir viendo cuando estaba llegando al final y decía joder se va a acabar esto una felicidad una felicidad desde dentro y los otros señores nos permiten preguntarnos cómo se amplía y es un regalo estupendo que llevo para casa no puedo decir más es verdad que cada uno de los tres autores del proyecto de las águilas ha sido capaz de dar su propia explicación lo cual parece inteligente listo alvidoso pertinente e incluso divertido bueno ¿cómo coño se van a apañar estos tíos para contarnos el mismo dibujo? pues sí yo se lo cuento desde aquí ha estado bien y eso me permite orillar una dificultad administrativa que a mí me tenía machacado desde el sábado que empezaba este tíos que he de decir que ninguno de los tres ha acabado de contar el edificio en su conjunto que por qué está allí qué pasa con las cosas que hay alrededor lo habéis contado el sesgo que ha que novedarle cada uno pero yo echo de menos que se me explique qué pasa por rento con la rampa esa y sigo echando de falta esa además esa discontinuidad entre el revestimiento de los fragmentos verticales y el horizontal como si fueran mundos separados cuando a lo mejor podían no serlo no se nos ha explicado lo he hecho alguien y de lo del pixel y el boxe pues lo mismo que lo anterior asombro creo que hay estos días una convocatoria para alumnos de la Politécnica para decir algo sobre videojuegos por favor preguntadle a vuestros tutores porque habrán recibido una cosa del vicerector mandadlo mandad el proyecto porque si lo ven os llamarán supongo sigo pensando que bueno no voy a repetir lo anterior he hecho un poco de menos una posición respecto a la mecánica supongo que a uno de esos boxe les pesará una cierta cantidad de kilos no sé dónde lo vais a instalar no sé por qué los giros en una sola dirección se producen en ese punto supongo que hay una restricción en un solar que no habéis explicado estaría bien saber por qué cómo concretáis esa configuración final para ayudarnos a entender cómo habéis ido tomando esas decisiones porque si todas las decisiones que habéis ido tomando son inteligentes pues estas seguro que también lo son y me he quedado sin saberlo y ya está quede claro que me sigue pareciendo bien no restringirlo a no yo voy a hacer un videojuego los tíos que hacen un videojuego son muy listos los señores que son capaces de imaginarse qué pasa si lo que propone topológica espacial y fenomenológica un videojuego tuviera que ser verdad esos somos los arquitectos y me parece bien forzar a lo mejor sin esperanza de éxito forzar y si fuera verdad y si pudiéramos subir y bajar y entrar y el incendio y los niños y la evacuación y el peso y el agua y no sé cuánto me parece que eso es la clase de preguntas que me hago viendo estos estupendos muy bien Fernando pues muchas gracias vamos a continuar con la intervención de Paula la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha hecho Fernando esta vez creo que que es verdad que ¿me puedes poner a Paula en primer término por favor? espera que voy a intentarlo yo sigue me sigue Paula perdona lo que estaba diciendo es que es verdad los proyectos de la cátedra de Soriano de Luis perdón no da la vuelta aquí de Alberto y de Daniel en concreto luego el de Jorge de Alberto y de Daniel con su compañero de proyecto 7 es verdad que abren 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 la mente me parece que no hay mejor posición para un alumno que está formándose que precisamente esa que es la de como dice Fernando asombrar a los a los profesores pero que eso en realidad por muy asombrados que estemos es lo de menos lo de más es abrir es abrir caminos y curiosamente en un escenario no sé si lo teníais probablemente pensado de antes pero es en un escenario en el que casi seguro habéis trabajado a distancia casi seguro habéis hecho habéis fomentado este proyecto desde una plataforma que normalmente se funciona así de jugar online jugar de la área agrupada pero me parece que todos y cada una de las cosas que estáis barriendo con vuestro proyecto es increíblemente activada desde el punto de vista no solamente de lo plástico sino también de lo constructivo e insisto un poco en lo que he dicho antes puede ser que no sea un escenario para construir pues un escenario que abre caminos y ya se puede ir viendo hacia dónde van hay muchísimos arquitectos trabajando en el mundo de videojuegos no sabéis una idea de cuentos sobre el trabajo de Jorge yo creo que has incidido más en ese concepto que me parece estupendo que es el de homeostasis y cómo el proyecto recojo lo de Fernando lo de hablar de que no se entiende muy bien la relación entre la envolvente y el interior y yo creo que quizás pudiera explicarse un poco mejor si estoy de acuerdo en ello y esto lo extiendo a todos los compañeros de proyectos 7 porque me parece que el concepto de homeostasis es ya un concepto constructivo y es muy fascinante ver eso no ya desde el punto de vista termodinámico sino desde el punto de vista de intercambio y que da soluciones constructivas muy audaces que es lo que vosotros habéis demostrado en vuestro proyecto con respecto a los tres proyectos de Sancho que no pueden ser más diversos y más completos en sí mismos yo quiero felicitar a los profes y sobre todo por supuesto a los alumnos porque habéis sido capaces de desarrollar proyectos tan distintos pero de una manera tan increíble entonces yo creo una cosa que es que creo que todos participan de esa condición de restituir algo en el caso de Jorge restituir un programa me fascina tu manera de hablar de lo hiperreferenciado por supuesto todas las referencias es que ya te habrán dado tus profes y que te habrán dado cualquier persona que lo haya visto porque no es solamente una arquitectura pop y glitter y festiva sino que es una arquitectura que también tiene una figuración bastante novedosa pero sobre todo lo de ser recursivo y alimentarse de sus propios recursos gráficos me parece que es que es genial es muy muy pop el de Luis es verdad es una poética apabullante en la que si uno tiene cierta pereza a la interpretación de lo subjetivo pues igual hay un poco de rechazo pero yo cuando empecé a oír lo de las bóvedas de sal básicamente como te vas te vas metiendo en un lugar modelado y modelado no solo desde lo conceptual sino desde lo constructivo y me parece que restituye también ese oficio ese paisaje y me parece magnífico y finalmente Manuela que creo que ese trabajo en conjunto con Jaime que luego cada uno habéis llevado caminos yo creo que aquí si los caminos son claramente distintos y sin embargo absolutamente firme en tu diseño de la proximidad del material de los usuarios que es claramente diferenciado con respecto al trabajo de Jaime y de nuevo esas colas con tu propio lenguaje y que me parece magnífico y que lo que hace es precisamente eso es como restituir esos resquicios esos recovecos que os mencionaba antes en la manga en ese lugar tan pervertido por el paso de tiempo y por el abuso urbanístico y que creo que restituye un montón de pequeños asuntos que es fascinante termino de verdad dando la enhorabuena que parecía que no hemos dicho tanto tenemos desgastado ya la palabra enhorabuena pero es que es una hora muy buena que hay que celebrar y sobre todo después de esos supongo yo múltiples días de soledad de trabajo cada uno en su confinamiento me parece absolutamente admirable y esto es una celebración aducinante muchas gracias a todos muchas gracias paula y por último néstor bueno por último pero no quiero espero ser yo el que cierre este acto no te preocupes que yo lo cierro estupendo me alegro si es que era una responsabilidad que yo no sé si estaba dispuesto a asumir no te habíamos preparado para eso en absoluto yo quiero de nuevo daros las gracias a todos primero y a lo mejor esto suena un poco a cierre de acto pero no lo es primero porque a mí me hace sentir muy orgulloso de la escuela en la que estoy porque creo que os formáis no voy a decir formamos porque sería muy pretencioso os formáis muy bien y eso es para para celebrar eso por una parte por otra parte de una manera muy diversa que eso también es para celebrar me parece muy necesario que se estén tocando tantísimos temas y que se estén tocando tantos temas es porque entendemos lo difícil lo compleja que es la arquitectura entendemos que la realidad física y la no física son compatibles que coexisten que coexiste lo descontextualizado lo contextualizado que coexisten muchísimas cosas de las que estáis hablando hoy y que de verdad el nivel me parece altísimo dicho esto a mí me gustaría especialmente dar las gracias a Jorge García porque me lo he pasado muy bien con su proyecto y lo quiero decir mira Jorge ya ni sé quién eres te he perdido ahí en ese mogollón de caras que tengo en la pantalla pero lo quiero decir porque me parece que se juntan dos cosas muy necesarias en cómo funciona esta escuela la primera que es un proyecto súper serio riguroso un proyecto que va como pasando por cada uno de los aspectos que deben interesarnos y segundo porque me parece que es un trabajo con el que todos tú cuando lo has hecho tus profesores cuando te han apoyado y nosotros cuando lo hemos revisado nos hemos divertido mucho y me parece súper necesario que mantengamos como ese tono a veces irónico a veces como directamente festivo sobre las cosas que hacemos y solamente por eso me apetecía como darte las gracias por supuesto sin desmerecer ninguno de los otros trabajos que son exactamente igual de serios exactamente igual de divertidos a la hora de analizarlos yo he aprendido un montón que para mí es la razón fundamental por la que doy clase en esta escuela así que nada muchas gracias pues muchísimas gracias al tribunal por todos sus comentarios y el tiempo que le han dedicado no solo esta tarde sino todo el fin de semana y anterior muchísimas gracias sobre todo sobre todo a todos los estudiantes por su esfuerzo durante el cuatrimestre por bueno ahora aplaudimos ahora aplaudimos Néstor por su esfuerzo durante el cuatrimestre en una situación excepcional en la que hemos pasado todos sabemos que ha habido situaciones personales muy complicadas que han derivado en bueno pues en que la cabeza esté en otros lugares donde no centrada y ya sabemos que si no estamos tranquilos es imposible aprender o sea yo no digo que nosotros podamos enseñar que como Néstor yo me parece demasiado prevencioso y siempre decimos que aprendemos y nosotros aprendemos con vosotros quería o sea bueno lo primero es daros las gracias a todos por compartir este tiempo esta tarde con nosotros y lo que os queríamos decir es que se va a hacer una la lectura ahora nos vamos a ir a reunir con el tribunal en Petit Comité y os vamos a todos a a emplazar a las 8 en esta misma sala para la lectura de calificaciones tanto de proyectos 5 proyectos 6 proyectos 7 y proyectos 8 y no quería terminar sin cerrar el acto académico Chema Lapuerta siempre dice que los actos académicos no se aplauden pero en este caso creo que que bueno o sea estamos es una forma como de hacerlo un poco más ameno es verdad que esta situación es difícil no sé si puedes Jesús dejar de compartir y así nos vemos todos en la matriz que creo que sí que se puede ¿cómo? perdón ¿no? ¿no? no, no arriba arriba ya está perdón que no se estaba viendo a todos pues nada os iba a pedir que nos vamos a sentar vamos a coger esa pequeña licencia y os iba a pedir que abriérais todos los micrófonos porque nos gustaría aplaudiros y cerrar el acto con ese aplauso a pesar de que es un acto académico y que debería ser más comedido pero sí que me gustaría cerrarlo así que os voy a pedir que todos os abráis los micros y que os encendáis las cámaras si no estáis para daros un aplauso así que a ver si estáis todos ya en cuanto estéis más o menos todos pues nada un aplauso para todos y nada dar las gracias otra vez a todo el equipo a Sálvora a Rodrigo a María José Pizarro a Andrés Canovas y a todos los becarios del departamento especialmente a Jesús que ha estado esta tarde con nosotros pero a Guillermo a Enrique que han estado en las otras sesiones y nada enhorabuena no os preocupéis la suerte está echada ¿no? como se dice y el tribunal intentará ser lo más justo posible y nos vemos a las 8 así que pues muchísimas gracias a todos ¿vale?